Estamos totalmente abandonados. Nada funciona, nada, nada, nada. Hoy día vamos, también poco vamos, hablaremos de transportes y van a ver, señoras, señores, y se van a dar cuenta qué es lo que está pasando. Y también vamos a hablar de la… Entonces, la situación, y en la parte sur de Abanque, también la gente vive por vivir ahí abajo. ¿En qué condición está, por ejemplo, la parte de abajo? Y han metido, han metido veredas, han metido, ¿cómo se llama? Pistas de veredas. Simplemente era para robar, no era para, ¿para qué? Para hacer las cosas bien. Yo quisiera que ustedes vayan. Hoy, y justamente, gracias también, señoras, señores, nos hemos dado vuelta. Gracias. Gracias, las nuevas pistas están siendo, señoras, señores, están rompiendo. Es decir, ¿qué es esto, señoras? Y nadie habla nada, por la hueva, disculpen, por la hueva se están, por ejemplo, los vecinos de las calles a, por ejemplo, la parte sur. Porque no dicen nada, porque hay que denunciar. Hay que denunciar, carajo, hay que, ¿quiénes son los responsables? Porque esto es una estafa a una ciudad. Buenos días, por favor, vamos, vamos, vamos. Buenos días, señor. Prensa libre. Señor Adrián, buenos días. La verdad, me ha tocado el punto más importante, que es el día de habitamiento. Nosotros vivimos por ahí, y la verdad, nos encontramos a veces indignados con estos problemas que ahí están echando totalmente basura, desmonte. Es decir, como dices, que somos acá cercanos, somos vecinos algunos, pero están llevando desmonte ahí, hasta en Motocá, todo día, prácticamente ya no tienen miedo ya, hasta perros muertos, gallinos muertos, y los otros se habían llevado, pues, muertos, cantidad habían echado del hueco, pasando de la que ahora para otro lado, todo está lleno de excelencia. Pero nosotros, que tengan en cuenta, todos los volquetes, motos, carros, vamos, nos vamos a organizarnos, vamos a encontrar, chapar al volquete, que sea quien sea, le vamos a quemar nosotros a ese carro que está teniendo, ya teniendo, llevando para otro lado, por no pagar un centavo, están llevando, están teniendo basura ahí, pero nosotros vamos, estamos organizando bien, con Trojipata, Molino, Pata, nos vamos organizándonos, vamos a chapar al volquete, vamos a quemar, que sea moto, carro, lo que sea, vamos a quemar, para que aprendan otra vez, van a estar echando ahí, totalmente basura, están echando ahí. Señor, señor, de verdad. No, de verdad, mi hermano, no es que nadie, porque a veces acá la gente cree que nosotros hablamos porque nos gusta, pero miren, nadie se ha preocupado. Por favor. Señora, señora, nadie se preocupa, lamentablemente. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, señoras y señores, lo que es vía de evitamiento? ¿Cuántos millones, señor? Ya esta obra ya debió haberse inaugurado. Y saben que, mis amigos, nos da mucha pena, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan maliciosos de hacer este daño, no a mí, al pueblo de Bancaí? Buenos días, señor, prensa libre. Buenos días. Lamentablemente seguimos discutiendo, hablando sobre el día de evitamiento. No sé cuándo se va a acabar estas autoridades incompetentes que tenemos. Creo que el pueblo está equivocando año en año. En vez de elegir a buenos ciudadanos, elegimos, pues, a gente inepto prácticamente. Y por eso está así como están las obras, no se concluyen, no hay ese carácter de gestión. ¿Y hasta cuándo? Y Apurímac realmente está sufriendo en carne propia todo este atropello de este gobierno, porque no está tomando con interés las necesidades y el desarrollo, por supuesto, de la región de Apurímac y a Bancaí fundamentalmente. Y también tenemos que ser parte, los ciudadanos, los moradores de la ciudad. Ya usted dijo, los empresarios, creo que están pensando solamente llenarse de dinero y donde sea votan su desmonte. Realmente falta una cultura de esa gente que no respeta, que no la quiere ni a su pueblo y por eso votan donde sea el desmonte, en las calles, en los lugares donde encuentran quizás una área vacía, allí nos vota todo el desmonte. Pero cuando hay una educación, una cultura de uno mismo, quiere ver su ciudad limpia, votaría lejos, o llevaría lejos a un lugar donde a nadie entorpece. Lamentablemente, en Apurímac, en Abancay, nos falta una cultura, una educación vial y el envejecimiento de nuestro pueblo. Lamentablemente, por eso estamos como estamos. Entonces, le damos desde aquí a todas las personas quienes trabajan, tienen empresas, tengan mucho cuidado, no hagan eso, no sean abusivos. Ir a las autoridades. El señor alcalde, creo que ya por gusto ya hablamos de ese señor. Porque no hace, no ata ni desata y todos sus... están de corruptos, están ahí aliados con esa gente y nunca va a hacer nada. Gracias. Gracias, hermano, por llamar la atención. Con humildad, con sencillez, el señor oyente han hecho las cosas. Estamos haciendo daño, señores empresarios. Miren, hace tiempo, no es que se hemos estado, yo tampoco nos lo sé, mira, antes todavía teníamos la posibilidad ya de que los carros, los carros de alto tonelaje siquiera salían acá al arco. Estaba la carretera, estaba bien hecha, es decir, bueno, no era todo, sino era una carretera más amplia. Lamentablemente, señora, señor, salía acá al arco, ahí está todavía la señalización. Porque eso, señoras, señores, eso, desde esa vez, señora, no podemos tener desde que... Y yo no tengo ni por qué hablar mal de nadie. Hemos tenido gobernantes regionales, sí, pues. Pero eso, por ejemplo, esa es la que se abrió, esa vía de habitamiento hasta el arco. ¿Quién lo hizo? Doña Rosa Suárez. No pagando, no, con... Señoras, ahí está, si no me equivoco, ahí está el señor Beto Monzón. Ahí está el señor Beto Monzón. Ahí se empalmó a la carretera que ingresa de, ¿cómo se llama? Del arco hasta ahí. Y por ahí, señoras, señores, ya pasaban los vehículos al alto tonelaje. Lo que faltaba era dar mantenimiento nada más. Pero vino este proyecto ahora estamos jodidos. Jodidos. Y ahora peor. Peor, señora, hasta... hasta... hasta dónde que está, al San Antonio. Hasta San Antonio, señor. Está totalmente abandonado. No ha llegado a empalmar a la carretera. Entonces, no hay pase porque debería ya, señora, quiera o no quiera, debería los carros de alto tonelaje pasar por ahí. Pero no hay, pues, no, no, no existe. Ahora está abandonado. Y toda la carretera, toda la carretera, señoras, señores, cantidad de toneladas de desmonte. Imagínense cuánto... Hay que decirlo también. La empresa, cuánto, señora, señor, cuánto de inversión haya tenido de transportar lo que es el desmonte. Ahora, cuánto le va a costar todo lo que ha... lo que han llevado el desmonte nuestros queridos empresarios transportistas. Sería interesante, señor. Yo no sé, mire. Ya, eso es cierto. Hay dos, tres personas con que nos hemos encontrado y conversamos. Lo que dijo el señor que llamó, algún momento va a pasar algo. Van a incendiar algún volquete, alguna maquinaria. Recién van a decir, sí, pues. Porque están cansados, dice el señor. En la noche es donde que van, llevan los desmontes. En la noche. A partir de once, doce de la noche llevan desmonte. Y lo echan. Pero también los vecinos dicen, señor. Sería interesante que las autoridades, ¿no? de Abancay ubiquen una zona adecuada donde que pueden llevar el desmonte. Un lugar adecuado. Porque aquí en Abancay nadie se preocupa. Por ejemplo, todas las cuencas de los ríos tan cantidad han aplanado, han metido, señoras, señores, con el tiempo cuando caiga la lluvia va a arrasar. Y hasta, como dicen, acá en Abancay, no sé, no, están construyendo casas en la misma, en la misma orilla del río. ¿Dónde carajo están las autoridades? ¿Dónde está, por ejemplo, Ana? No sé si esos lugares tendrán alguna autorización por la autoridad. Van a decir, no, pues, expansión, no, expansión, si de la ciudad, no sé, términos que utilizan y no hacen absolutamente nada. Nada de nada. Increíble, mis amigos, me da mucha pena que estamos ya en octubre, del mes de octubre y no tengamos una noticia buena de lo que es vía de evitamiento. Vía de evitamiento, mis amigos. Se ha invertido millones de soles y no sabemos dónde está esa empresa. La empresa que ganó, claro, y en esa época la han hecho ganar. En esa época, ¿quiénes eran los congresistas? Le inicié con un grupo de gente que habían participado y han hecho ganar. Porque por medio había dinerito, billetito, ¿no? Y ahora, ¿se han olvidado? Nadie dice nada. Nada, nada, nada. Lo único que me recuerda el ex prefecto regional, señor Herrera, él estaba preocupado, señora, diario estaba ahí exigiendo a la empresa, diario, a formar comités, estaba... Ya lo hubiéramos terminado si no lo cambiaban con este pichoncejo, con este pobre miserable que tenemos como prefecto. Hubiéramos terminado. Porque el señor Herrera en su condición de prefecto, ¿cómo iba? ¿Cómo exigía? ¿Cómo estaba? Estaba llamando a las autoridades todo o qué, pero lamentablemente hoy tenemos un prefecto regional, un pobre miserable. Buenos días, señor. Presa libre. Doctor, buenos días. Este, hay un... Habladurías que para el 26 va a llegar la doña Dina de Lima. Entonces sería oportuno también ver estas cosas. Doctor, muchas gracias. Buenos días. Bueno. Buenos días, señor. Presa libre. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Estamos tocando el tema de vía de evitamiento que ustedes también tienen conocimiento. Lamentablemente, sería interesante de repente, bueno, pues algunos vecinos o las comunidades que viven ahí levantarse, pues, porque hay que, si no decimos nada, no va a pasar nada porque, señor, antes te recuerdas cuando, cuando, cuando se, ese empalme que hubo a la carretera, ¿no? A Jarcatera y a los vehículos de alto tonelaje ya salían al arco, pero ahora no te estamos jodidos. Adelante, señor. Sí, doctor Adrián, buenos días. De la misma forma, también nosotros, como esta autoridad, como regidor, hemos sido, por entonces, siempre hemos mandado el documento, hemos notificado el avance, el informe pidiendo, pero nunca han dado una respuesta alguna. Yo coincido con su persona, pues, doctor Adrián, aquel cinco años atrás, los vehículos pesados del arco, hasta el grifo bari, salían por allí. prácticamente se evitaba lo que es la congestión vehicular dentro de la ciudad de Abancay, pero lamentablemente, pues, hoy por hoy, esa empresa que ganó casi con 92 millones de soles, han hecho ganar, ¿no? Y eso así dirigido, al cuarto lugar le han dirigido, y entonces, por intermedio a una señora quien operaba en el Ministerio de Transportes, Karen López, entonces, tenía el gancho y lamentablemente vemos el resultado que los 92 millones ya no hay actualmente y está paralizado el proyecto y más a lo contrario la vida de habitamiento pues se ha vuelto un botadero de desmonte, de basura, tantas otras cosas, entonces, en ese sentido, como ciudadanos también estamos reaccionando y ya nosotros en una reunión tocamos a nivel de la Comunidad Juan Velasco Alvarado Sector de Triujifata, nos vamos a levantar porque se ha convertido una zona insegura total y dentro de ello pues transitan nuestros hijos, los menores, nuestras señoras y entonces en este sector prácticamente se ha convertido en concentración de fumones, concentración de personas mal de la sociedad, entonces, en ese sentido, doctor Adrián, creo que el pedido siempre lo he hecho por intermedio si yo más bien agradecer, entonces, lo que tiene que darnos el informe es nuestras autoridades de turno, tanto el gobernador regional, tanto también el señor alcalde provincial, ellos tienen que darle el informe y usted sabe cómo está pues lo que está transitando los carros de altos tonelajes desde Guari, Sovani, Prado Alto, es una vía intransitable, pues doctor Adrián, y eso creo que nadie no nos va a engañar y también la población pues no les interesa nada, ¿no? A la fecha no hay quien se mencione más allá de repente su persona que usted siempre toca este tema de la vía de habitamiento, doctor Adrián. Perfecto, señor Barazón, de verdad a nosotros nos da mucha pena y que no digamos nada y creo que sería interesante que bueno, esas comunidades digan algo o si no, levantarse, porque si no protestamos, si no decimos nada, nada van a hacer, tenemos autoridades como gobernadores regionales, como el señor alcalde, por ejemplo, el señor alcalde provincial como también de Distrito de Hamburgo, no hablan, no dicen nada, porque pareciera que no les interesa la situación esta. Mire, yo quisiera que, señor, que vayan ustedes, señor, por ejemplo, todo lo que es la, ¿cómo se llama esta? Desde el arco, por ejemplo, arco para hasta San Antonio, la pista está comenzando a destrozarse, está repartiéndose y nadie habla nada, nadie dice nada, porque está partiéndose, está haciendo su hueco, está hundiéndose la carretera. Ahí, por ejemplo, señor, pasando cerca a la universidad, ahí, ¿cómo se llama? Han hecho almacenes los señores de ferreterías, tremendo vehículos, pero ni siquiera se dignan de meter un kilito de brea, está destrozando y eso, y por ahí viene lo que es el desagüe que está, seguramente, señoras, señores, con la lluvia, peor va a ser esta situación, pero ojalá, pues, señor Barasorda, porque podemos coordinar, y eso, ya es hora, ya es momento, ya estamos, octubre, señor, ya termina este mes y no hemos hecho nada, absolutamente nada. Sí, solamente para recordarle, teniendo, doctora, Dian, en el sector de Humajata, baja a este lado, de la carretera que pasa Juan Velás, como yo, Corral, en más o menos a la altura del canal marino, hay una falla que han hecho, pues, han generado este corte que han hecho la vía de habitamiento, no lo han hecho con toda la ingeniería y prácticamente toda una población lo han sentado y las casas también se han destruido y la verdad es indignante cuando no trabajan de repente con un tema de planificación de doctor Adrián, mira, fíjate en qué situaciones también ha quedado estas viviendas y a que no haya dicho ninguna autoridad al respecto y eso es triste y lamentable, doctor Adrián, y eso creo que nuestro alcalde de Tamburgo también pasa la piola, yo siempre noto el tema de la indiferencia que tiene el alcalde de Tamburgo no saca cara al respecto por ejemplo el tema de residuos sólidos de la basura, él nunca se ha mencionado al respecto doctor Adrián, el que da pecho de repente el que saca cara de alguna forma es el alcalde provincial pero también en el distrito de Tamburgo generan pues cantidad de basura y entonces naturalmente tendría que involucrarse dentro de ese problema también el alcalde de Tamburgo lo que usted dice es triste ¿no? mira, desde San Antonio toda su jurisdicción de Tamburgo totalmente dañado y usted se dará cuenta también no hay una vereda en todo lo que es la Panamericana por el grifo piloto y hay cantidad de alumnados que también circulan allí hacia la universidad pero creo que la autoridad de lo que es el tema de Tamburgo camina también cegado de repente caminará pues puro carro no se da de repente la molestia de caminar señor Barasol se recuerda hace tiempitas dos, tres semanas nos hemos dado una vueltita mira cuánta gente transita por ejemplo de la universidad los estudiantes de la universidad cientos diariamente son miles que transitan y no hay una vereda mira has visto que por ejemplo un dueño un propietario parece que es también socio del señor o asesor del señor Raúl Peña lo ha afectado hasta la cuneta lo ha vendido señor entonces esta cosa inclusive utilizan de cochera todo lo que es la vereda en esa así es y han concluido también desde la cunecha y entonces no hay un tema de proyección mira hay una universidad grande que no tenga pues las condiciones los alumnos arriesguen alguna vez ha pasado también accidente inclusive muerte doctor Adrián entonces no hay pues una planificación hay una indiferente de parte de la autoridad también del distrito de Tamur también tiene que saber resolver ese problema porque está en su jurisdicción también doctor Adrián exactamente porque también anterior oportunidad nosotros hemos reclamado para que cuando ya la universidad un lugar estratégico donde que está ubicado la universidad hay que dar todas las facilidades a toda la gente que transita pero lamentablemente señor nadie toma interés porque yo me acuerdo señoras señores de que esa allá ya hubo algunos accidentes en las motos etcétera pero lamentablemente los jóvenes algún momento va a haber un accidente fuerte pero hasta cuando será señor gracias por la observación lo que ha hecho usted no lo que es las veredas que tiene no tiene nada de veredas desde como se llama toda lo que es la recta no hay hasta donde que está tampoco no sé nunca se han dado las ex autoridades tampoco nunca han visto de modificar o de de repente mejorar lo que es estos sectores por ejemplo ahí en el morro hay un terreno dice que es de la policía nacional no quieren construir bueno pues lleno de desmonte de una contaminación maldita gracias señor Barasorda gracias por su intervención muchas gracias a usted por tocar este problema tan álgido que requiere pues la vía de evitamiento abancay no y entonces con las indiferencias tanto de la población y tanto de las autoridades creo que lo estamos perdiendo este proyecto tan importante discúlpeme señor Barasorda acaba de llegar una nota al señor Barasorda señor Adrián Cuellas pregúntale cuál es el avance de la de la ejecución de ¿cómo se llama un ratito por favor de la trocha carrozable a la zona donde que futuramente se construirá lo que es la planta de residuos sólidos señor la pregunta estoy transmitiendo de un ciudadano de acá abancay seguramente doctor Adrián nosotros no estamos involucrados allí porque es parte baja de FAMBELAXO Alvarado la verdad no sé en qué situación se encuentra yo me encuentro fuera de la ciudad por motivos de trabajo pero seguramente estarán avanzando ya a transcurso de este día vamos a hacer la visita y de los cuales vamos a estar también informando la preocupación quien hace la consulta doctor Adrián perfecto señor Barasorda perfecto pero hay una preocupación ya bueno la gente está comenzando a reaccionar gracias señor Barasorda gracias por su apoyo gracias por su opinión por todo pocas son las personas que se dedican o que nos alcanzan su opinión su preocupación gracias señor Barasorda desde el desde la comunidad de Juan Velasco Alvarado vamos señor buenos días señor puede salir buenos días señor periodista el alcalde de Tamburco me dice Tamburco vía evitamiento usted sabe cuántos millones está jugando ahí ahí no se toca eso se deja más bien lo que el alcalde de Tamburco ahora se ha empeñado en hacer el negocio con el gobernador sentido de que el hospital blanco van a construir según dicen allá arriba en Mahuecai pero han cerrado el acceso al barrio a ese barrio de arriba que estaba urbanizándose han cerrado y que cosa ha hecho el alcalde de Tamburco está habilitando la como se dice el canal que han tapado eso está con un molde de vidrio no de un molde de vidrio y está lo han tapado el canal porque era un eminente riesgo para los ancianos para los niños yo creo que ahora la población señor eso es lo que quiere hacer este señor gobernador regional que tenemos es una estupidez grande es una estupidez tan grande que quiere hacer para eso pues señor tampoco la cosa de la población señor que diga que hable porque si lo van lo que quieren construir es un hospital en el mismo lugar es una estupidez es una estupidez y mucho más que bueno pues si que se puede construir un hospital como dice adicional no se como se llama eso es imposible ahí arriba y la construcción del hospital va a durar pero no un año dos años tres años cuatro años de repente hasta diez años señor como lo que está pasando en el Cusco lo peor lo peor es que han habilitado como vía han habilitado como vía todo lo que han tapado el canal y que sucede cuando un volquete una máquina pesada o que lleve materiales colapse ese canal qué van a hacer ahí en ese momento me gustaría estar presente para ver a los vecinos qué cosas van a decir en ese momento porque lo que ustedes se acuerdan que han comprado un terreno con el nombre de Elías Segovia para la recepción del gas así es eso ahora lo está activando para el hospital y facilito porque gobierno regional entregó al municipio municipio lo ha devuelto al gobierno regional y han cerrado las vías de acceso a esos barrios es necesario que hoy en día ya el ministerio público tome cartas en el asunto contra el señor gobernador y contra el alcalde distrital de Tamburco aquí hay una cosa señor yo creo que hay otras autoridades también tienen voz porque lamentablemente la zona donde que se quiere bueno pues construirse ese hospital es una totalmente te recuerdas como algún momento hemos sufrido hubo problemas en la época te recuerdas claro exacto entonces todo esto tiene que evaluarse porque este burro que tenemos como autoridades discúlpenme el término lo único que hablan de millones millones ni siquiera carajo tienen un terreno saneado para construir lo que es un hospital ni siquiera mira imagínense estos disculpen burros burros mi burro es más inteligente que señor hasta ese perfil técnico había sido aprobado por un veterinario y por un economista increíble señoras señores solamente han sacado ventaja con la plata y nadie quiere decir nada porque eso es lo que están haciendo ahí arriba por ejemplo quieren hacer cerquito ya estarían gastando la plata de un proyecto estos ladrones no duermen y eso estamos permitiendo pueblo de abancay no tenemos dirigente pues señor si habría dirigente gente buena diría hoy acá estamos no sé dónde estarán las mamitas también del mercado aparecen mercados hay sindicatos que no sirven para nada señor ya todo el mundo está rodeado de intereses personales intereses grupales pero ya nadie les interesa el desarrollo ahora solamente estamos pensando en yo yo vivo yo como mientras no choquen conmigo ahí si por favor si se ponen a llorar eso es lo que se tiene que acabar de una vez por todas pero ya ese pueblo ese barrio se está levantando y en estos días va a llegar la la fiscalía porque acá no pueden cerrar las vías y mucho menos pueden habilitar un relleno de o el tapado de un están construyendo en varios lugares nuevos hospitales pero sus hospitales escúchame sus hospitales que tenían no lo han no lo han desarmado no lo han desactivado no lo han como dice destruido sino están construyendo en otro lugar en otro lugar hay cuatro cinco hospitales que se vienen construyendo ahora acá en Abancay Abancay es que nos quiere tomar de cojudos la construcción de un hospital no va a ser no va a demorar un año dos años tres años cuatro años siquiera señoras unos ocho nueve o diez años va a ser para implementar todo va a tener más o menos unos diez años y donde van donde van a les van a tener y mucho más que este hospital que este terreno del hospital terreno del hospital es un pequeño trecho y ahí está que quieren afectar lo que es la direza la direza la direza señor tiene su propio y tiene nuevos edificios que se han construido que han costado al pueblo millones de dólares por ejemplo como es el banco de sangre ahí está y van a destruir van a votar pero que dicen las normas y las leyes señoras señores bueno nos hemos pasado a otro tema pero vamos a seguir señoras hablando de este tema de lo que es en otro momento del hospital bueno así está la cosa mis amigos si pues de verdad cuando hay voluntad de cuando hay autoridades cuando tengan voluntad aunque sea sin dinero se hace acá me dice acá me dice señoras señores a Diane Cuellar tanto alabas a la señora Rosa Suárez alabas eso no estoy alabando sino estoy acarando acarando vía de evitamiento señor esa vía de evitamiento la trocha se hizo señor y se empalmó a la carretera que está saliendo al arco por ahí ya se transitaba señor vehículos de alto tonelaje buenos días señor yo no estoy defendiendo a nadie señor lo único sé que se ha hecho no con mucho dinero pero si se hizo buenos días señor aló muy buenos días don Adrián Cuellar saludo fraterno a la población de Bancair Genapurimaj usted lo dijo no se hizo por voluntad política no con millones de soles la voluntad política hizo que la gestión de la señora rusa estire esos recursos económicos o ese poco dinero para hacer proyectos de inversión para el pueblo para los pobladores para los apurimeños pero lo que pasa en la vía de evitamiento don Adrián Cuellar da mucho que pensar y mucho que decir de parte de las actuales autoridades y demás autoridades le tienen miedo dar frente al poder político le tienen miedo a mamá Dina a los ministros si tuviéramos autoridades que realmente pensaran por apurima ya nos hubiéramos hace rato paralizado y este proyecto de la vía de evitamiento ya se hubiera concluido lo que hacen es demorar adendas adendas ampliaciones ampliaciones don Adrián para que se beneficien las empresas privadas transnacionales y aquí es quien se están ejecutando esa obra Ted por ejemplo mire yo te digo esa situación por ejemplo la voluntad política que ha tenido por ejemplo el ex supremel porque ese señor ese supremel todos los días paraba en la vía de evitamiento con grupos por acá por allá si o no eso se llama pues cuando hay voluntad lo hubiera el señor Herrera y hasta la fecha ya de repente hubiéramos hecho algo bueno ya o no don Adrián ese proyecto debía hace rato culminarse ya tendríamos que ver otros proyectos como el tema del aeropuerto proyectos de nivel nacional de ámbito nacional pero no don Adrián Cuellar cuántos años más vamos a esperar por este proyecto hasta eso no no tenemos una visión de desarrollo pero este papel tiene que tener pues las autoridades nosotros somos pueblo quien está en su deber político es el gobernador es el alcalde es los regidores es los consejeros porque está pues en esta jurisdicción don Adrián es el prefecto que está acá encargado pero tenemos una sociedad civil partida dividida gremios sindicales que ya no trabajan por abanca y por apurimas trabajan por intereses propios de igual manera el tema de las municipalidades de centros poblados les dan un sencillo negocian algo silenciados igual el tema en los mercados construcción civil porque si Ivancay tuviera una sola voz de protesta ya no habría acá tanto asesinato como está viendo ya no habría tanta obra paralizada y tanto cabezazo que nos dan las constructoras y gobiernos municipales regionales don Adrián Cuellar don Adrián Cuellar en la avenida Brasil le puso una denuncia pública vino un chalequito amarillo a los vecinos que somos acá nos hicieron sacar nuestra movilidad nuestros carros tuvimos que mover pero a las combis de la muerte que me han andado bailas ahí están don Adrián ahí están bien cuadrados estacionados con qué permiso señor Yupanqui subgerente de lo que es transporte público en Abancay ¿cuál de sus trabajadores está encargado de poder fiscalizar la apertura de estas combis señor de estas empresas acá en Abancay o sea que los vecinos si nos mueven pero las empresas tienen un trato especial don Adrián Cuellar eso también nos deja mucho que desear y que pensar esta actual gestión municipal y de verdad esto ya es por demás que los transportistas no respeten las normas ni las leyes ni las autoridades pero para eso dice para eso tiene pues nosotros hemos elegido autoridad porque tiene que demostrar su principio de autoridad demostrarle porque y esto es su función es hacer cumplir mínimamente las normas pero no lo hacen lamentablemente por adentro corre dinero y la corrupción ha llegado a extremos también en esta situación yo le digo una cosa por ejemplo a esos vehículos que vienen por ejemplo de Andahuay hacia Ayacucho dicen cuesta mi plata no jodas así te lo dicen de frente te lo dicen porque cuesta mi dinero a ver que me voten entonces que significa esto lamentablemente que hemos perdido pues que las autoridades han perdido ese principio de autoridad y no tienen bueno pues valor no tienen porque se los van a sacar ante la opinión pública que si los votan si los reubican les van a decir oiga mi plata que vergüenza de verdad que vemos ahorita dos chalecos amarillos estaban en plena esquina frente a ellos combis de Cotura Purimeño y en vez que les digan muévanse o no pueden estar aquí estacionados se van los chalequitos por la avenida México directo a la avenida Chile increíble lo que sucede aquí en la banca y en pleno centro de la ciudad y yo le preguntaría al señor Ronald Ayupanqui que es un gerente o que área está encargada de la fiscalización del control no puede ser que se esté pasando don Adrián Cuellar es increíble lo que pasa aquí en la banca y es pues las autoridades que nos hemos elegido y al cual nosotros como pueblo banquino como ciudadanos usuarios de banca tenemos que pagar todos estos platos rotos don Adrián habrá el día en que esto cambie en que esto mejore habrá el día en que algún frente de defensa o los gremios que existen acá en la banca y de los sindicatos de mercados construcción hagan respetar esta tierra o estaremos perdiendo la banca y como lo que está pasando don Adrián Cuellar con tanta violencia muerte drogadicción alcoholismo trata y todos estos malpesares de la vida que hoy en nuestro querido abacá y don Adrián está pasando un saludo fraterno don Adrián Cuellar estamos escuchando la radio muy buenos días gracias señor señoras y señores de verdad esta situación de abacá es crítico lo que dijo el test González día a día señoras y señores nos está devorando lo que es como dice lo que es el alcoholismo y la drogadicción increíble eso tocaremos en su momento oportuno abancá y abancá y más al contrario en vez de que las autoridades frenen enfrenten son los auspiciadores y deben ser denunciados penalmente esta gente denunciados señor porque no se puede permitir que las propias autoridades auspici en lo que es el alcoholismo la drogadicción droga acá se vende droga acá en abancá hay droga hay cantidad de gente que se dedica jóvenes que se dedican muchos están muriendo señor a veces nosotros cuando mueren pues no decimos nada porque en la calle mueren alguien dice algo no el trago que consumen el trago de qué será de dónde vendrán los tragos y jóvenes de dos de tres desde los ocho años ya están libando señoras esos niños de nueve diez años están terocal que es económico terocal donde en las puertas de las canchas deportivas cerradas sentadas señoras están consumiendo un plastiquillo y si alguien yo quisiera que usted vea como los niños consumen que están con la bolsita plástica en la nariz es están consumiendo señoras señores terocal buenos días doctor jesús camacho peña buenos días doctor adelante usted no no me diga doctor mi querido adrián porque si no no dice que usted se ha molestado doctor camacho dije un día le traté de que era chato jesús y usted se había molestado entonces dije pues mejor hay que decirlo doctor camacho no 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 simplemente por lo que somos cariño nosotros somos nosotros nos respetamos tenemos un respeto no de ahora sino hace años entonces a veces jesús tú como buen abanquino ya sé que no estás acá si hubiera estado acá sé que hubieras como siempre hubieras luchado aunque sea lejos de la distancia pero estás ahí alerta a tu querido abanquero adelante señor camacho a ver adrián muy preocupado esta semana que pasó un poquito que la situación se me ha complicado me han prohibido utilizar mi celular aparatos o como laptop computadora pero hoy día ya luego de haber recibido una consulta me dicen que puedo revisar pero es tanta la impotencia de que una autoridad regional pueda seguir haciendo lo que mejor quiere en el departamento de Apurima y te digo por qué Adrián porque esto tenemos que hacer crecer porque ese silencio ese mutismo de un pueblo en el que recordemos el abancailazo que tuvimos para defenestrar a ex autoridades regionales principalmente inclusive al señor Tuero me recuerdo como si fuese un día que no ha pasado hace muchísimo tiempo en plena plaza de armas de nuestra ciudad a don David Salazar Morote a doña Rosa Suárez a Diego me recuerda claramente entonces ese machismo esa forma de reaccionar frente a algunas arbitrariedades de autoridades parece que hemos perdido en la bancai principalmente en Apurima porque porque el tema no sé si recordarás hace dos semanas conversábamos con la construcción de un nuevo hospital que probablemente tendría una inversión de más de mil millones de soles ya está consumada y lo dice la propia autoridad regional hace dos horas el gobierno regional de Apurima ha publicado lo siguiente y se lo voy a dar lectura para que la ciudadanía pueda entender qué es lo que realmente ha aprendido ha pretendido y qué pretende hacer la autoridad regional dice megaproyecto para Apurima Hospital Guillermo Díaz de la Vega en marcha ¿por qué? porque el gobernador se ha reunido con el embajador del Reino Unido y el ministro de salud y están tomando acciones para viabilizar este contrato de gobierno a gobierno proyecto de gran escala en salud cuenta con un trascendental presupuesto etcétera etcétera va a contar con equipamiento de última tecnología helipuerto y totalmente sistematizado ¿qué más dice? es así que en estos días que pasó la primera autoridad estuvo aquí en Lima sostuvo importantes reuniones con el ministro de salud César Vázquez el embajador del Reino Unido en el Perú Gavin Cook para impulsar la viabilidad de este importante proyecto de salud considerado de interés nacional según decreto supremo cero veintinueve dos mil veintitrés es decir el dos mil veintitrés hemos declarado o el gobierno ha declarado de interés nacional la construcción de nuestro hospital este es el punto legal el arma el instrumento legal por el cual la autoridad regional ya no quiere escuchar a nadie él dice ha sido declarado y estamos trabajando en base a eso a la autoridad regional no le interesa que nos van a trasladar de veinticuatro mil metros cuadrados que en estos momentos es el área que ocupa el hospital regional Guillermo Díaz de la Vega y reducimos a ocho mil metros cuadrados ese es el área al que nos quiere reducir que más dice esta información dice que el día dieciocho el día viernes han arribado a la ciudad de Abancay no sé si ustedes tienen conocimiento parece que aquí nos quieren hacer el perro muerto quienes han arribado especialistas de Reino Unido y del programa nacional de inversiones en salud del PRON han estado en Abancay Adrián quienes junto al gobernador regional de Apurímac y el equipo técnico del gobierno regional han realizado la inspección de los terrenos para la pronta ejecución de este megaproyecto o sea que han verificado la sede del actual hospital Guillermo Díaz de la Vega y que además de todo esto para terminar en esta información dice que esta emblemática obra cuenta con un presupuesto de inversión superior a los mil millones de soles y está considerado como uno de los hospitales más modernos del sur del país con equipamiento de última tecnología helipuerto para despegue y aterrizaje de helicópteros entre otros principales componentes a ver rapidísimo trasladamos que estuvo queriendo hacer el ex funcionario director regional de salud don Helio Vidal Romes recordarás que invitó a una conferencia de presa dice con la finalidad de socializar de decir si efectivamente ustedes hombres de prensa ciudadanía aquí está el proyecto aquí está la maqueta apruebelo ese sea un instrumento principal para qué para que podían o pudiera continuar la ejecución de este proyecto o sea un poco más hemos sido virlados y vamos a seguir siendo virlados aquí nadie se está en contra Adrián de que se ejecute este hospital categoría tres un no estoy en contra indudablemente yo creo que usted tampoco ni el noventa y ocho por ciento de trabajadores con excepción del actual director regional de salud del doctor Montiagudo y el doctor Renan Ramos que también ahora defiende en PES y apunta un solo idioma si usted está en contra de la ejecución en el mismo local usted no puede ser director regional de salud tampoco director del hospital Guillermo Díaz de la Vega tiene que pensar igual que la autoridad regional entonces he escuchado muchas voces como del doctor Arnold Pedraza del ex congresista Omar Merino y de muchos profesionales que ya debiéramos de ponerle un paralel a esto ¿por qué? porque nos quieren reducir de veinticuatro mil a ocho mil metros cuadrados inclusive yo le envié un pronunciamiento de pseudo dirigentes que se atribuyeron la representatividad para apoyar ese proyecto Adrián entonces ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿cuál es la intención que quiere la autoría regional? cuando por ahí este fin de semana escuchaba a ninguno de esos dos profesionales sino a alguien que trabaja por fuentes usted sabe como hombre de prensa esas informaciones no las tenemos de carácter reservado en cuanto de repente tengamos alguna denuncia pública por ahí en el sentido de decir miren ¿qué es lo que está pretendiendo hacer esta autoridad regional? reducir prácticamente y decir que el 70% de infraestructura que en estos momentos tiene el hospital Guillermo Díaz de la Vega es infraestructura moderna ¿queremos destruir todo eso Adrián? o sea ¿dónde está el pensamiento y la reacción de nosotros como ciudadanos quizá muchos así como tú me dirás pues Jesús tú te quedas tienes que ver vives en Lima tus hijos en Lima tú nunca ya vas a volver a bancar pero la tierra que uno lo vio nacer así como tú sufres por tu grado por tu chiquibambilla indudablemente será hasta que papá Dios nos recoja pues mi querido Adrián yo estoy imposibilitado de dar opiniones pero la impotencia de ver esta información de decir que todo ya está cocinado que han estado los funcionarios de PRONI y los propios técnicos del gobierno regional para impulsar esto que estoy muy seguro quedará grabado y que si es que se persiste si es que nos destruye nuestro hospital estoy muy segurísimo que vamos a terminar con el hospital Antonio Rorena 12 años al interior de un ejército de un hospital que como hemos estado tantos años Adrián en Cusco inclusive yo fui atendido en muchas oportunidades en este hospital abandonado el de Andahuila imagínate que hubiese sido destruido y luego hubo PCPC hasta este momento no hubiesen podido retornar ni médicos ni pacientes para ser atendidos en la nueva infraestructura no es que esté pidiendo si tuviéramos las condiciones por ejemplo de que este hospital actual que funciona no tuviera la infraestructura que tiene el equipamiento que tiene que lo destruya pero el tema es que para un hospital de nivel 3.1 necesitamos como mínimo 45.000 lo que tiene el hospital Virgen los días de la Vega es 24.000 metros cuadrados entonces todos estos detalles no sé si están siendo tomados en cuenta yo creo que como sociedad civil y tu como amigo mío impulsor del pensamiento de lo que nosotros como ciudadanos queremos podemos intentar un camino en el sentido de decir basta hasta aquí queremos que las cosas estén bien hechas y termino con un detalle importante la zona en Zahuanay donde se piensa llevar un hospital de contingencia según informes de quienes conocen evaluadores de Ingenet no es apropiado Adrián no es apropiado entonces nos quieren llevar bajo esas condiciones a la ejecución de un hospital de contingencia en estas circunstancias y yo indudablemente tengo tengo muy serias dudas te agradezco infinitamente ojalá que posteriormente podamos seguir conversando podamos seguir analizando sin oponernos absolutamente a nada sino simplemente pensando en el bienestar porque este hospital va a servir para todos los que vivimos en el departamento de Apurino gracias doctor Jesús de verdad han escuchado su voz aunque está mal de salud fuerza papá fuerza chato fuerza hermano lindo tú eres un hombre que siempre alegre que siempre preocupado por tu tierra Jesús fuerza hermano lindo que te recupere lo más antes posible y para seguir luchando como siempre lo haces con cariño y amor a esta hermosa tierra llamado bueno a Purima y la capital de la región la ciudad de Abancay gracias Jesús no Adrián y mañana vamos a temar un tema si es que me da tiempito porque tengo toda la documentación de lo que realmente es una vergüenza lo que pasa al interior de la Universidad Nacional Miquel Abastido se ha contratado un jurado externo 62 plazas que hubo denuncias de todo nivel y la corrupción al interior de una universidad que no ha sido sacrificio de quienes trabajan sino sacrificio del pueblo gracias gracias doctor Jesús mañana esperamos doctor Jesús ahí está el doctor Jesús Camacho Peña hijo él es el hijo abanquino pues no nato acá abanquino es ahí está y su opinión es interesante importante el doctor Jesús Camacho Peña de verdad y mañana seguramente va a ser picante lo que va a hablar el doctor Jesús Camacho Peña referente a lo que es la universidad también de Miquel Abastido es increíble lo que está pasando ahí pero a veces somos muy conformistas muy mirones lo que ha hecho el doctor Jesús Camacho por ejemplo un hospital de contingencia quieren construir arriba no jodan no tienen idea tendría que siquiera consultar a las instituciones imagínense hay dinero para construir este hospital de contingencia nos dicen 63 millones aproximadamente ¿por qué no comprar con ese dinero un lugar más adecuado un terreno ahí acá en Abancay existe y construimos un hospital de nivel 3 o de nivel 4 no sé cuál es el que se tiene sin hacer sin destruir lo que es el hospital actual este hospital actual que siga ¿no es cierto? pero ese dinero para la construcción del hospital de contingencia podemos invertir comprar un terreno y adecuar y construir un hospital de nivel si no ¿sabes cuál es la mafia de PRONIS? es una mafia dentro del hospital PRONIS es una mafia unos son delincuentes estos señores actúan sabían perfectamente señores ¿por qué? ¿cómo se aprobó lo que es el perfil técnico? ¿y cuánto carajo cobraron? ¿cuánto? entonces nadie dice nada nadie habla nada yo lo desafío al señor gerente general dice que es abanquino apurimeño curahuasino que nos responda carajo ¿cuántos millones se están robándose ahí? buenos días señor prensa libre buenos días prensa libre prensa libre efectivamente estos señores por favor podría ubicarse de mejor forma por favor está saliendo entrecortado por favor la vamos a robar ¿cuántos días están haciendo señores por frustrar ese proyecto es que esos personajes impresentables son enemigos de los apurimeños de los abanquinos sabiendo leer escribir ¿cómo ese terreno de sabanay puede estar aferrándose porque ellos están amañados de acostumbrar a alargar el proyecto ¿por qué? porque de ese proyecto algo gozan comen sacan provecho señor ese es de esos mafiosos su terquedad de no dar otra viabilidad de comprar terreno señor a nadie puede engañar ese zángano la verdad señor porque son impresentables para un ciudadano apurimeño y para todo el pueblo apurima porque eso es lo que tan solamente están haciendo daño señor hacer pasar el tiempo y el este el proyecto pues se queda así que mala fe son estos personajes gracias no es si estos señores de PRONES y este este miserable que tenemos como gobernador regional han llegado a un acuerdo hay dinero por medio hay dinero millones de soles imagínense señoras cómo vas cómo cómo podrían mira si ellos conocen han visto que el que el perfil técnico no va ni siquiera tiene terreno terreno saneado cómo va nos van a traer técnicos que técnicos tiene a ver pues persigo que me saque que me mande acá uno nomás que nos diga que nos explique si no no este este pendejo del persigo nos quiere joder nos quiere dejar así como lo que ha pasado Antonio Lorena en el Cusco cuántos años señoras señores cuántos años ahí está qué hubiera pasado por ejemplo si en Andahuay lo hubieran destruido su hospital qué hubiera pasado díganme ustedes hubiera habido alguna atención buena como lo que está pasando gracias a Dios en Andahuay no sucedió esa situación buenos días señor caballero buenos días la verdad desde miserable persigo si toda la vida lo que hace lo que le da la gana y nadie se hace nada ni siquiera los que tienen que hacer su fiscalización tampoco hacen lo que le da la gana no sé para qué miércoles sirven estos consejeros de patas caídas que no cuando uno reclama o cuando dice la sociedad pucha si podíamos hacer un paro ahí van a decir terrorismo terrorismo ya pues ese terrorismo que está aplicando la famosa dinamodarte y ahora que están ahí dándole miedo a toda población porque cree que usted caballero que acá no quieren hacer nada ni la alcalde ni este miserable persigo porque caballero si se les ha dicho ese terreno simplemente era poner otro lugar y ampliarlo conversando con los curitas que un terreno que no tienen para hacia adelante entonces yo creo que sea suficientemente había una maqueta que ya habían proyectado hayan lanzado por las redes sociales con su helipuerto y no sé con que hayan proyectado la maqueta digital en 3D yo ya lo he visto está muy bonito ese proyecto parece de más o menos creo que son de 7 pisos creo que si no me imagino que es la maqueta que hace tiempo ya lo hace 3 o 4 años creo que lo he visto pero pues no sé dónde está ese proyecto de maqueta quién lo tendrá o quién lo habrá lo habrán votado o para quién lo proyectan la maqueta bueno porque si no así como estamos la salud nunca no les interesa a estos miserables y nosotros despadeciendo el día buscando buenos médicos cuando no hay buenos médicos ni especialistas en nuestra sociedad bueno sí señoras señoras también están llegando documentos señoras señores que vamos a seguir analizando es un problema que deberíamos tocar toda la población mire imagínense había unos mafiosos unos mafiosos como dice y justamente el autor Jesús Camacho Peña nos dice unos mafiosos hasta se han mira hasta se han dignado elaborar una un documento un documento y todavía son ingenieros si no me equivoco no vergüenza que tenemos señoras y algunos porque no salen a ver que nos llame a ver llámenos esos dirigentes no sé dónde lo tengo toda esa la firma esta gente nos se han acostumbrado se se quieren se pasan de dirigentes pero son una tira de delincuentes mis amigos y hasta mira clandestinamente han hecho eso y cuánto cuánto crees que han cobrado esos rateros que tenemos ahí como dirigentes no son dirigentes sino son delincuentes desde que he llegado señoras señores que desde que he llegado conozco a esa gente a esa gente maldita que hace daño a lo que es la apurima como también la la población acá está supuestamente el pronunciamiento público de las organizaciones mire organizaciones populares de la provincia de abancay y sobre la construcción del hospital guillermo díaz de la vega al gobierno regional es decir al gobierno regional se han dirigido al ministerio de salud oficina pronis se dan cuenta como estos grandísimos delincuentes señoras señores delincuentes como maquina por dios estos ya no deben existir alguien me decía que eran revolucionarios antes eran seguidores hasta de abimel guzmán mire donde como se convierten esta gente estas basuras y supuestamente aquí hay varias firmas ilegibles vamos a es decir han hecho por ejemplo aquí hay una cosa no sé secretario general no sé quién será pero han firmado buenos días señor presa libre caballero esas clases de dirigentes ya hablando que hablando del dirigente que también que usted que vino hace poco a la radio de técnicos bueno al menos todavía ese técnico en calidad de dirigente todavía tiene pantalón señor pero los demás dirigentes a qué cosa pues a la mafieta al negocio a lo que le dan la plata a eso pues se manifestan señor donde miércoles está construcción civil si también ellos son tremendos mafiosos que se han vendido hablando de este señor Jesús Jiménez donde cuál es el negociado cuál es el movimiento no habla no dice nada sobre este aspecto del hospital Guillermo Díaz de la Vega no dice si era el el actual dirigente o quién es el dirigente por fin de esta Constitución Civil que hasta ahora ni ladran ni hacen ni chis ni mus claro como se han vendido como se han negociado así como los demás dirigentes sean otros dirigentes mafiosos este otro Marco Marco no sé de Amara Marco no sé qué miércoles otro tremendo delincuente con este ingeniero Subacerreta no sé qué miércoles otro delincuente dirigente y así mencionamos poco a poco no hay dirigente señor sean los dirigentes que hacen firmar a la sociedad civil cuando en la realidad no nos han dicho nada a la sociedad civil ni lo conocemos ni lo aprobamos señor en realidad ojalá pues que este señor que va a venir el técnico de del hospital Guillermo Díaz de la Vega el dirigente que salga pues nuevamente y por lo menos que él sea la cabeza para que el hospital con los demás dirigentes que haya una reunión general aunque sea en la plaza de armas o donde sea que se conforme una nueva dirigencia y así emprender nuevamente este hospital si no va a ir de patas caídas gracias a ver buen día bueno sí señoras señores de verdad es increíble hay gente mira hay gente avivato utilizan estas estas argucias de verdad es increíble yo yo por eso decía no sé pero han hecho acá unas firmas no sé con DNI no sé si serán qué pena mejor no vaya porque me da asco de esa gente es una basura que hay que se utiliza como dirigentes de de Abangay de verdad pues nos conocemos en Tejita no podemos mirarnos con ustedes miserables ustedes se han hecho plata se han hecho dinero hasta se recuerda en las bambas en las bambas se recuerdan tremendos ratas utilizan señoras señores esta esta dice dirigentes pero ¿cuánto cobran? ¿este supuesto pronunciar que es gratis? no buenos días señor pesa libre ¿cómo estás? buenos días Adrián te saluda Melina Lantarón ¿cómo está Melina? de verdad un poco preocupados pero adelante Melina te escuchamos también consternada al igual que muchos ciudadanos de cómo lamentablemente tantas personas escudándose o levantando el nombre más que nada de la sociedad civil supuestos defensores de los intereses de nuestra provincia de nuestra región vienen cometiendo semejante barbaridad no es de ahora esto hace años te recuerdo donde que también ha habido muertos así en las bambas gente que mira negociaban por adentro y hay documentos por ejemplo que la empresa minera ha utilizado porque estos señores se han ido como grandes de frente de defensas de Apurímac y hasta ahí en registros públicos increíble Melina pero hasta ahora siguen manejando estos mafiosos por adentro Melina adelante Melina discúlpeme que te haya cortado no definitivamente creo que concordamos la historia no va a borrar estos malos comportamientos cuando de por vida y eso justamente lo quería llevar de por medio ponen la vida el cuerpo y la salud donde se ha visto un claro ejemplo cuántas personas para ir acá nomás a la salud y ya prácticamente está en pleno centro ¿no? hasta pierden la vida en el camino no hay una no hay movilidad que les pueda transportar y hay miles de dificultades encima pues a eso se suma el tremendo caos que tenemos vehicular que definitivamente no hay tampoco educación de muchos conductores cuando escuchan una ambulancia ni siquiera les dan paz entonces ¿qué se tiene que priorizar? es la salud y es por eso que nosotros ahora a través de tu medio de comunicación hacemos el llamado a aquellas personas directamente responsables que conocen la realidad de la construcción de este nuevo hospital definitivamente a la vanguardia de la tecnología ya no estamos pues para improvisar necesitamos un hospital con todas sus especialidades que tenga que darse abasto para atender a toda la región porque no olvidemos de que van a venir hermanos de las diferentes provincias entonces ¿qué hacen Soutano? ¿qué hacen Vengano? que no conocen la realidad que se conforme nuevamente una comisión pero de gente de dentro del hospital que tengan que salir a decir la verdad esto es lo que está pasando y pedir el apoyo de la sociedad civil yo lamentablemente ya no confío no creo es más en muchos dirigentes o pseudo dirigentes me voy a permitir llamar así porque lamentablemente pues vienen negociando y vuelvo a decir con la desgracia con el dolor que nosotros como ciudadanos tenemos de impotencia y eso también yo quiero hacer esta denuncia Adrián y por eso estoy llamando porque creo que como ciudadana banquina tengo el derecho de hacer la denuncia y hacer el llamado al señor Raúl Néstor Raúl Peña Sánchez es indignante también Adrián como al día de hoy prácticamente se quieren priorizar festejos despilfarrando tanto presupuesto en juergas en borracheras cuando nosotros en nuestras propias narices tenemos un problema tan álgido como es la inseguridad ciudadana tenemos un problema tan álgido como es prácticamente calles parchadas calles huecas no tenemos buena semaforización no tenemos un ordenamiento comercio ambulatorio un caos la basura y todo y usted señor Néstor Raúl Peña Sánchez y compañía y los grandes funcionarios primeramente se querían dar el lujo de gastar más de medio millón en las celebraciones de Abancay imagínese como muchos argentinos hemos salido a pitear más de 350 mil soles para la serenata casi 400 mil porque son 392 mil 942 soles que señor Néstor Raúl Peña Sánchez muy bien le puede servir a usted para qué como ejemplo adquiera motos para que pueda poner más serenos al servicio de los ciudadanos para que puedan ayudar a luchar contra la delincuencia adquiera camionetas adquiera cámaras de seguridad parche las calles por lo menos yo estoy segura Adrián y estoy segura que muchos abanquinos se van a sumar conmigo no queremos fiesta no queremos juerga queremos que se priorice nuestra integridad física queremos salir a cualquier hora de la noche y poder saber que vamos a regresar sanos y salvos a casa entonces señor usted cree que haciendo mis mis abancay haciendo pues traendo borrachera en qué le afecta señor yo le digo en todo lo que lo que la gente se emborracha cuánto de presupuesto le entra a las arcas de la municipalidad déjese de estupideces señor está bien porque sea que da la impresión de que todavía usted está como adolescente todavía no ha llegado a una madurez mental de un hombre de 45 47 años que tiene tenemos otro tipo de realidades señor y es por eso que yo te pido a través de tu medio de comunicación Adrián hagamos seamos enfáticos por un por un aniversario que se tenga que no se tenga que salir a juerguear a chupar a despilfarar la plata nuestros dineros y que se tengan que adquirir cámaras de seguridad motos camionetas estoy segura que la población va a ser uno de los mejores festejos que vamos a tener y vuelvo a decir que yo te pido encarecidamente a través de tu medio de comunicación encabecemos no permitamos fiscalicemos ni que hablar de estos regidores traidores de abancay ni siquiera deberían de pasear llevando la bandera abanquina son unos miserables que se han aprovechado y vienen en estos momentos prácticamente vienen traicionando ese voto que nosotros les hemos dado para fiscalizar qué carajos fiscalizan Adrián está viniendo por encima semejante inseguridad estamos viendo situaciones que atentan contra la vida estamos viendo fallecidos estamos viendo ya sicariato en la banca y estamos viendo robo a mano a hermana qué más espera Raúl Peña Sánchez qué más esperan los regidores de otras autoridades ni qué hablar entonces lamentablemente nos estamos volviendo gente conformista y gente conformista no debemos de ser tenemos en nuestras manos esta realidad nosotros como abanquinos como apurimeños de dejar por lo menos un apurimax seguro un apurimax desarrollado un apurimax en salud un apurimax seguro que garantice la vida que garantice las oportunidades a nuestras futuras generaciones yo en verdad hago el llamado y te agradezco por esta oportunidad yo soy abanquina amo mi tierra cuántas veces he salido a luchar y puedo decir y puedo empuñar levantar mi puño y decir jamás me he sabido recibir un solo céntimo hacemos el llamado para luchar no necesitamos cargos no necesitamos ser dirigentes lo único que necesitamos es ser tener la suficiente decencia de decir no más no voy a ser cómplice de estas patrañas o de o o de semejantes barbaridades que quieren hacer con el presupuesto no estamos de acuerdo como abanquinos en tanta chupa en tanta juerga que se quiere dar Raúl Peña Sánchez a cosa de los abanquinos gracias Adrián gracias Melina bueno señora señor claro que sí bueno señoras señoras nos dicen que el señor alcalde Raúl Peña bueno va a traerlo a la señora Dina Boluarte para que seguramente bailará cantará chupará qué será no porque eso es lo que había anunciado había anunciado anunciado nos dicen anunciado que para el aniversario de Abancay estará doña Dina Boluarte acá en Abancay bailando su carnaval seguramente ¿no? buenos días señor buenos días señor Adrián la verdad es que es una sorpresa que todas estas actividades a través de pseudo dirigentes que nosotros seguimos teniendo en la Purimax se tengan que desarrollar hoy en día ya no escuchamos que gritan los del sindicato del municipio con tanta gente que han venido y todos son familia de Dina Boluarte y ahora que usted diga que Dina Boluarte se ha bojado que Dina Boluarte venga esa mujer es una comodina señor solamente va a venir como dice a llenar el buche porque de lo demás para presupuestos y todo va a no saber no nos va a dar nada a esa mujer no le interesa a nuestra región y al señor Raúl señor Raúl recapacite reflexiones no sigamos siendo considerados un pueblo de alcohólicos lamentablemente tenemos que decir así porque en vez de mejorar la educación en cada uno de los niños nosotros somos como autoridades los promotores del alcoholismo al aprobar este tipo de actividades ya se lo ha visto la señora Melina Lantarón de verdad es una pena tener en los centros educativos a niños que no responden a niños que hoy en día van sin la barriga llena todos desnutridos en vez de de existir mayor control en Jalí Warma y todos estos programas se debería de potenciar con estos presupuestos a que estos niños por lo menos recuperen su nivel de anemia entonces señor yo quiero concluir diciendo todos los dirigentes que hasta hoy hemos tenido con alguna excepción se pasan de tontos de tontitos que no den nada que no sienten nada pero sin embargo se llenan los bolsillos a cada momento aprovechen de las situaciones de esos reclamos de paralizaciones y todo y ahí están es una vergüenza que nuestros políticos jóvenes señor hablen de la política a plena luz del día en cualquier lugar puede ser en una vía puede ser en un parque es una vergüenza porque para ser político lo primero que uno tiene que tener es una formación y mínimamente un local donde cada uno de ellos pueda aportar qué es lo que tiene que hacer y no como mercaderes hablar de la política en las calles o en cualquier rincón como le dio en todo caso de acuerdo a lo que ya hemos escuchado señor es una pena que también hasta ahora no se vea nada sobre un hospital hay mucho presupuesto que se va a tener que perder por la ineficiencia e incapacidad técnica de nuestras autoridades le vuelvo a repetir todos esos encargados señor ya lo han dicho son nombrados a él y no demuestran su capacidad pese a estar ya en nuestra tierra más de 10 años y es una lástima porque la verdad yo ya no saludo a este tipo de autoridades prefiero saludar a un cerro que es más leal que a estos y autoridades mal colocadas en todos los cerros muchas gracias señor buenos días gracias buenos días señora bueno creo que su opinión es interesante importante de una dama de verdad quisieron que cosas podríamos hacer mis amigos tanta situación hay otra llamada vamos a ver buenos días señor prensa alegre buenos días buenos días aló buenos días señor Adrián este señor alcalde prácticamente es abanquino pero no lo quiere abanquino porque él tiene que traer a esa mujer acá a la tierra abanquina que no quiere saber nada de esa mujer porque yo quisiera levantarme señor alguien me provenga arma quisiera matar a esa mujer de esta manera al pueblo entero del Perú lo salvaría porque ya no ya no es para soportar estas cosas que nos están pisoteando no tenemos ley no sé qué cabeza tiene ese Raúl Peña prácticamente yo quisiera alguien que me alcance un arma y no más yo lo positaría no importa que me iría a la cárcel prácticamente tengo mis hijos padres ancianos nietos que sufren bajo esta presión que hace esta señora que no respeta a nadie qué cara vamos a tener para poder hacer eso de verdad quisiera que alguien que me alcanza un arma pongo mi vida para salvar a esta nación a esta maldita mujer tranquilízate tranquilízate vamos a decir que nosotros estamos impusando la violencia como ya te vas a tranquilizarte sabes como vivimos todos los días no hay trabajo la gente muere de hambre como vas a como vas a soportar como te vas a tranquilizarte mientras que te das cuenta ahora en Lima la gente se para defendiendo a su pueblo a su país a su gente y se levantan contra esa persona que se levanta a defender el pueblo pero esos malditos que matan a diario la gente qué hacen no hay policías a luz del día en plena del día de frente vienen y te te quitan la vida eso está justo y nosotros con la misma debemos de volver a estos malditos de esta mal forma el pueblo se estará salvándose si no estaríamos en lo peor desgracia de lo que vivimos ahora gracias a ver si alguien me puede permitir o ayudarme apoyarme ahora si salimos a las calles a defender el pueblo ya no vayamos a manos cargando nuestras manos hay que levantarnos en arma hay que levantarnos un palo señor porque sabemos que estamos a una guerra si vamos a volver con vida heridos no se sabe entonces nosotros tenemos que defender de esa forma ya no ya llevando nuestra voz no más porque ya nuestra voz estamos cansados de gritar ahora tenemos que poner fuerza como ellos también nos espera con malas bombas nosotros también tenemos que defender de esa forma gracias hermano bueno puede decir que nosotros somos los que estamos alentando lo que es la violencia como medios de comunicación etcétera no lo hacemos pero ya la gente aunque un porcentaje de la gente abanquina apurimeño está cansado pero a veces no lo saben mire por ejemplo tanto que nos hablan de millones de soles millones pucha ¿sabe qué? y sabe que una persona una madre una mamá me dijo Adrián si tanto que se habla de millones de soles sería interesante habría movimiento económico mira cómo está la gente acá en las Américas en qué condiciones trabaja acá en Bolivia hay cantidad de jóvenes personas que esperan tener un trabajito del día imagínense que los mercados cómo estamos vivimos como animales acá en las Américas vendemos señor todo lo que tenemos de acuerdo a nuestras posibilidades en total abandono ¿dónde está eso? millones si habría millones habría movimiento económico no estaríamos así señor buenos días señor sí don Adrián comparto la indignación del caballero que llamó don Adrián usted cree que todas las familias sin abancay tienen para comer día a día y claramente se ven los mercados no existen ni domingos para las familias don Adrián para los padres de familia niños niñas ancianos trabajando y la señora Argentina Boluarte terminó pues matando a la izquierda ¿usted cree que va a haber un gobierno de izquierda en estas siguientes elecciones traicionando a su pueblo? ¿cuánta sangre está cargando de cuántos hermanos apurimeños hoy en día enterrados acá en Apurima don Adrián sin derechos sin justicia? no señor Raúl está usted levantando fuego en Abancay ¿qué va a hacer traiendo don Adrián? ¿va a entregar a ese hospital? ¿va a decir hospital para Abancay? no don Raúl piense bien las cosas si va a hacer un evento como usted dice musical no traiga calatas no traiga gente de fuera contrate gente de artistas de Cachora Curahuasi Guadipaca de Abancay con nuestro guayno con nuestra música que se viva lo que es el día de Abancay no lo que está haciendo tanto dinero tantos soles yo sé que usted la ha financiado las empresas de la medida de arenas usted ha hipotecado su alma política a los famosos de Yabú y a todos los antros que estaban en las arenas por eso no puede usted sacarlos ¿no? ¿qué hace don Raúl? recapacite y vuelvo a decir ¿no? traer acá doña Dina a estas alturas no, no es conveniente va a generar un caos social y bueno va a haber muchas almas que se van a perder porque por está cansado don Adrián don Adrián no es con esto quiero criticar ¿no? pero a mí me tocan bastantes puertas personas que necesitan niños que sufren familias que les falta un pancito don Adrián yo no publico esas fotos porque con la pobreza uno no se puede no se puede jugar lucrar, jugar ni políticamente don Adrián pero yo vivo esa realidad don Adrián y es triste y le comprendo al señor ¿no? lo que ha llamado y acá falta una insurgencia social don Adrián Cuellar buenos días don Adrián ¿sabe qué? eso es lo cierto mis amigos si habría eso millones ¿cómo habla el señor Pérsico millones? como Pablo Escobar él claro Pablo Escobar dominaba el mundo pero él manejaba así pues millones de dólares pero este señor parece que tiene una no sé pero habla todos los días millones habla todo lanza millones si habría eso millones ¿cree que estaríamos así en la pobreza? así estaríamos señor como trabaja como dijo el señor que ni sabes domingos descansa la gente y para llevar un kilo de azúcar a su casa para mantener a su familia todos tendrían trabajo todos tendrían chamba y no habría las mapias que usted maneja señor Pérsico Godoy un trabajador un humilde trabajador tiene que ser explotado por un miserable por ejemplo acá en las Américas una semana doce más tiene que trabajar para conseguir una chamba eso se llama señor eso se llama ¿qué? un abuso acto delincuencial acá en las Américas señor un obrerito tiene que trabajar una semana doce más limpiar toda otra cosa y pareciera que la municipalidad delegada de las Américas se ha convertido como dice una oficina de ¿cómo se llama? donde que se reparten los puestos o se hacen tal apendejada buenos días señor puede salir señor Adrián buenos días ya vamos acá del distrito de Tamburco señor Adrián señor Adrián estamos viendo acá de la municipalidad los vehículos de Serenazgo que le están dando mal uso señor Cuellar sábados domingos señores esos vehículos se convierten en taxi hacen mudanza señores para los choferes que manejan se convierte en mudanza en un cerro particular ellos utilizan para sus bienes para que puedan utilizar cargando cualquier cosa ¿no señor? porque este vehículo por ejemplo cuando acabe esta gestión de este alcalde de Tamburco lo van a dejar pues señor una chatarra esos chicos que trabajan que manejan estos carros sábado domingo señor pero señor si ustedes son ciudadanos tomen la fotografía tomen que ahora que hay la tecnología hay que alcanzar hay que denunciar porque no se puede hacer mal uso de los bienes del estado es un delito háganlo pues señor háganlo sí señor eso vamos a hacer porque este señor alcalde lo da o lo regala lo presta señor esos vehículos cuánto nos ha costado comprar ese ese carro señor esos señores choferes o supuestos serenazgos vienen señor con ropa ropa de deporte con short manejan ese carro sábado domingo señor llevando su familia cargan su sus catres cargan su leña en este están acabando ese vehículo señor ni siquiera tengo que ver señor tengo que ver tampoco no podemos lanzar así por así yo también vivo en Itamburco pero siempre pasan ahí los camionetes con bueno dan vueltas si quieren una noche bueno no sé pero si no tienen ustedes tienen que tomar pues señor bueno está saliendo gracias a cromón pase doctor pase pase que tal doctor como está si quiere hay que reino porque también estamos un poco colerón 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 no es que también la la situación señoras señores hay muchos problemas que tenemos que ver antes mis amigos tengo en manos un libro interesante de verdad historia de la provincia de grado de mi tierra 100 años de su creación política 2019 2019 yo no de verdad me llegó este yo en la feria me encontré con un profesor y de verdad dije profesor a ver muéstreme porque lo primero era la bueno vi el forro y era la laguna de Liguit el profesor es Jorge Tevez es de la provincia de grado estuve leyendo algunas cosas interesantes de verdad por ejemplo el famoso los los chancas muchos no saben no sabemos la propia verdadera historia de Ancuayo se habla pues de Ancuayo tal cosa pero interesante importante que escribe el profesor Jorge Tevez yo voy a invitar ojalá que me acerten ven profesor y miren para hacer una pequeña obra un libro para escribir hay que tener vocación hay que tener paciencia hay que investigar y es un profesor humilde profesor mire este librito tiene costos de 10 no creo que ni siquiera gane ni para para su pan pero esto es importante interesante para mucha gente por ejemplo a mi me ha agradado el día sábado y domingo he leído esta obrita interesante me interesó y habla también de Rafael Grau no por ejemplo chilenos los chilenos resultado de un maligno mestizaje el oro y la plata le saqueo eso es también en nuestra tierra y es interesante importante profesor profesor Jorge Tevez le invito 20 hermanos vamos a conversar una hora siquiera porque nadie se atreve a escribir a estas alturas ahora es muy difícil es costoso y es 10 solcitos cuesta este librito pero es importante y mucho más para los grauinos siquiera hay que saber la historia verdadera de Grau claro muchos puntos no estoy de acuerdo pero es un aporte a la cultura este libro puede traer como un debate eso es lógico que tenemos que hacer es verdad un poco que me sentí a veces muy triste hay algunos espacios se habla de muchas familias la tristeza ¿no? de un pueblo pero lo que más un poco que estoy un poco que quiero hablar es de los chancas y justamente yo me puse con el señor Jesús Mañas Salas y justamente habla de este espacio y sería interesante invitar a los andahuaelinos ¿dónde está ubicado pues no? ¿dónde está ubicado a la tierra de los chancas ¿no? porque Ancubayo había en cierto modo después de la de de esa batalla en Ticatica y a Barpampa se dice ¿no? claro que sí ha sido tomado preso pues lamentablemente con todos sus soldados pero logró después de mucho tiempo le perdonaron la vida etcétera también después fugó pero ¿dónde dónde está ubicado su territorio ¿no? de los chancas muchos estudiosos no que no pueden ubicarlo pero ese es un tema interesante importante también pero mis amigos por eso mire esta pequeña obra este pequeño librito trae muchas cosas pero hay que debatirlo como por ejemplo saquean nuestras riquezas por ejemplo se habla hablemos imagínense que Apurímaja tenía el único como un aeropuerto internacional Apurímaja tiene el sur que es Guanacopampa los primeros carros los primeros vehículos llegaron ¿dónde? a Guanacopampa hoy a distritos de progreso de la provincia de Grava la mina de Cochaceuas y nadie tampoco nos habla por ejemplo más de 300 mineros murieron bajo la tierra nadie nos habla bueno solamente bueno Chabuca Granda Chabuca Granda no nació Chabuca Granda pero y cuánto mire imagínense cuántas toneladas de oro se han llevado todavía este 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 el oro fue base para la segunda guerra mundial a ver con brevedad posible creo que es el señor Arce Washington Arce por favor con brevedad buenos días señor Washington Arce ingeniero Washington Arce doctor Adrián cómo está usted un saludo fraterno y por intermedio suyo también un saludo para el doctor Carlos Sánchez Palomino que que seguramente el día de hoy le va a dar las explicaciones por lo que se ha juntado con el señor Fernando Fernando Olivera más más conocido como como Poppy Olivera solamente quería hacer un pequeño resumen sobre la lectura del ex procurador ad hoc José José Ugas sobre el libro caiga caiga quien caiga en tan solo ocho minutos doctor Adrián si está en el aire señor está en el aire muchas gracias si justamente el primero del mes de de noviembre del año dos mil el señor Alberto Fujimori le escogió a José Ugas como procurador para que le investigue al señor Vladimir Montesinos con el afán de que suponía que José Ugas también iba a ser una ficha de su tablero de ajedrez pensar él pensaría que José Ugas va a ser manipulable pero nunca supuso que José Ugas un abogado penalista de respeto docente de la católica era una persona muy independiente y él no solamente siguió los pasos de de Vladimir Montesinos sino también vigiló y observó todo el sistema de corrupción que lo implantaba Fujimori para no hacer muy largo la historia porque este libro que tiene muchas páginas que José Ugas lo ha escrito en 10 años sobre la captura de Fujimori después de estar 6 años en el extranjero después de haber postulado como senador en Japón después de haber viajado a Chile y él pensaría que nunca iba a ser iba a ser deportado finalmente Fujimori llegó a nuestro país lo que queríamos saber era y lo que queríamos dar en este precedente era que Matilde Pinchi Pinchi tenía todos los videos sobre la corrupción que hacía Vladimir Montesinos con diferentes con diferentes políticos y el video que suelta a la prensa a nivel nacional Matilde Pinchi se lo vendió por 100 mil dólares al señor Fernando Olivera Olivera entonces lo que queremos lo que queremos mencionar es que Fernando Olivera por su afán de querer ser tener algún figuratismo compró esa prueba por mil dólares quien mostró estas pruebas quien le facilitó estas pruebas fue Matilde Pinchi Pinchi en en el de grosso modo queremos también mencionar después de ello fue presidente Alejandro Toledo y quien ha sido ministro de justicia fue Fernando Olivera famoso Popi Olivera y él nunca denunció los actos de corrupción de Alejandro Toledo en consecuencia el señor Fernando Olivera el gran famoso Popi el dueño del partido del Escoba no es una persona de fiar es una persona que siempre estuvo buscando figuratismo y actualmente es el es el abogado del banco continental de la familia Brez entonces yo quería hacerle esta llamada por la razón siguiente queremos que nos explique el doctor Carlos Sánchez que tengo mucho respeto por su persona por ser un abanquino que ha intentado juntar las firmas para la revocatoria y por eso le doy mis felicitaciones pero queremos que nos explique por qué se ha juntado con el ministro de Alejandro Toledo que nunca le ha puesto una sola denuncia de corrupción a Alejandro Toledo y vuelvo a mencionar que Fernando Olivera es una persona de fiar solamente busca figuratismo y él seguramente estaría de los muchos dineros ilícitos que tenía Percy Godoy en campaña porque él estuvo acá él estuvo en la bancada y él estuvo en Apurima entonces queremos que nos explique el doctor Carlos Sánchez por qué se ha juntado con este señor nuevamente le brindo mi respeto y mi saludo al doctor Carlos Sánchez pero con la sinceridad del caso queremos que nos explique las razones por qué se juntó con Poppy Olivera gracias gracias señor gracias desde Andahuayles bueno ya cuestionando su esa reunión que mantuvo el señor Carlos Carlos González a ver vamos a ver no y muchos están especulando es cierto no sé pero lamentablemente es bueno aclarar porque este humilde puede salir señoras y señores y creo que inmediatamente la pregunta está hecha bueno y hay que preguntarlo por pareciera que mucha gente dice si pues el señor Carlos Sánchez llevando su bueno la firma se ha ido a buscarle a Poppy Olivera ustedes saben que los comentarios son fuertes acá pero para eso yo pensé también de que ya no ibas a volver dije yo creo que se ha ido ya porque estaba decepcionado también porque él solo enfrentó hay que decirle la verdad solo enfrentó solo gastó su platita todo con lo que lo que realmente no se quiso hacer la revocatoria yo 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 soy consciente no estoy acá alabándole tal cosa sino es imagínense enfrentar un monstruo un monstruo un poder nos dice que gastaron todavía mucho dinero que a casi casi al igual que la campaña electoral que peinaba ahora ahora también para contra la revocatoria iban por todo sitio gente tres cuatro camionetas con sus ahí con jóvenes bien alimentados comiendo chupando bueno pero yo sí que vi que eso valientemente enfrentó y sabemos que la corrupción es un monstruo bueno que tal como está doctor buenos días mi estimado doctor adiante tengo usted muy buenos días saludar siempre a todos los hermanos a por y medio de las siete provincias bien ya no a contestarle todas las interrogantes me parece muy bien la intervención del señor Washington Arce vamos a empezar a contestarle para empezar yo no fui el que lo llamó si no él fue el que me buscó me llamó el día miércoles cuando yo tú no fuiste de acá a banca invitado por el señor el día miércoles a las seis de la tarde le voy a hacer ver las llamadas él me hace una llamada a las cinco y media seis de la tarde cuando yo estaba en Lima en Lima cuando tú estabas en la ciudad de Lima cuando estaba en diligencia entonces yo le en ese momento en ese entonces no le pude contestar porque estaba en diligencia luego al día siguiente me vuelve a llamar entonces me envío ¿y cómo se haya enterado que bueno sus números de celular telefónico propio Olivera porque algo raro yo al principio no pensé que era él honestamente entonces luego cuando me llama el día jueves conversamos por teléfono más o menos diez minutos y me dice bueno yo le hago una mozonada a usted dice que le pateó Alan García y él me dice no solamente la mano de Dios me puse en el momento preciso para ayudarle una estocada entonces no crees no crees que alguien le dio de acá de repente gente de el señor para que converse usted de repente no llegue a algunos acuerdos no 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 mire yo descarto todo comentario tendencioso en las redes sociales están creándose pues historietas y que ese es el detalle nosotros somos buenos para crearnos escaramuzas en nuestra mente pero no somos consecuentes para poder luchar y batallar contra la convención no pero estás tú estás batallando tú estás peleando contra un poder claro no estás luchando contra la diancuena contra un alcaldicino no pero eso no es porque él maneja claro en dólares y también maneja los presupuestos entonces mire ante ante tanta insistencia obviamente yo digo llamo a algunos amigos conversé con la familia y me dice un amigo de Lima me dice pero si no vas a conversar nunca vas a saber lo que quiere mejor ve y sácate el clavo que es lo que quiere pero esto se ha publicitado pues lamentablemente rápidamente porque algo estoy viendo porque lamentablemente no sé hacerte daño a ti o de repente no lo sé porque se publicitó por todo por acá por allá yo también me enteré y no dije que dar o no claro doctor lo que pasa es que yo siempre me reúnen en lugares públicos yo nunca me voy a reunir en cuatro paredes y con la luz apagada como otros lo hacen entonces yo dije vamos nos encontramos en un restaurante público en San Isidro y conversamos fue una conversación más o menos de dos horas y media tres horas ¿cuál es el punto de partida para conversar? ¿qué te dijo? porque supongo ahora se va a enterar supongo la misma interrogante que usted yo también lo tuve en su momento entonces él me dio un colorario de cómo el señor Abel Serna el señor Godoy habían buscado para que vaya con su partido de Frente Esperanza él primero me comenta de cómo ellos lo buscan en Lima para que vaya con Frente Esperanza ¿estamos? entonces incluso me comentó que el señor Abel Serna tenía muy buena relación su familia iba a comer a la casa del señor Olivera entonces me comenta de cómo llegó a Bancae todo luego me dice yo no sabía que estos señores ahora tanto el señor Parmi que está en otro partido el señor Serna también está en otro partido y cuando le iban a aperturar un procedimiento administrativo del partido al señor Godoy es que él renuncia ha renunciado a la escoba claro entonces él me pregunta cómo le pero cómo no va a saber señor pues el propio Olivera porque sabemos que el señor Serna estos señores manejaban y tienen recursos económicos no creo que se haga el chocujudo pues no hablamos sobre el tema por ejemplo de la campaña millonaria que habría invertido en el artículo que dice el señor Antezana escuchamos el video entonces él me dice para mí sorpresa entonces yo le digo pues es imposible que tú a estas alturas me digas que no sabes porque en Apurímac hoy por hoy tu partido está desprestigiado y nadie va a confiar en ti y yo le digo pues a él qué pena o sea yo sé que tú luchas contra la corrupción en la dictadura del 90 claro es un modo que lucha mira por ejemplo lo que dice el señor Washington Arce no es cierto que la señora Martín de Pichipinche le haya dado los videos porque la primera pregunta que yo le hice por ejemplo cuando yo hice la maestría en la Vía Real uno de mis compañeros era su abogado de Pichipinche yo también tenía la errada idea que Matilde Pichipinche le había entregado los videos por una versión que a mí me comenta mi compañero de la maestría del abogado me dice que Matilde Pichipinche cuando va a Israel es humillado por Vladimir Montesinos así es porque Jacqueline Beltrán en ese entonces bien escotada baja delante de los israelitas y ciertos adjetivos le dice Matilde Pichipinche y Vladimir Montesinos lo maltratan ese plan claro como en este caso Vladimir Montesinos era un hombre despota le humilla a Matilde Pichipinche pero quien le da el video no es Pichipinche sino es una persona que le servía el café y hacía el conteo de los videos y dice señor o sea no es cierto que la placer mil dólares no es así hemos hablado de todas esas experiencias y él me comentó bueno oye yo tengo esta idea que a mí me comentaron no es así hemos hablado de esos temas claro son temas claro es un tema que también interesa y interesante para cualquier persona claro nos interesa el país y sobre todo bueno hablamos de esas cosas y su experiencia en este caso de la lucha frontal que le dio a la corrupción en la época de 90 e incluso me comentó cuando por ejemplo yo había viajado a Yacucho es el que descubre o el que da el inicio para que se descubra la muerte del periodista de la república como le habían hecho seguimiento en ese entonces pues la marina el ejército y también era pues la época del terrorismo entonces esas experiencias hemos conversado porque teníamos que empezar a hablar de algo no claro entonces conversamos sobre esos temas que me dice qué pena qué pena así me dijo qué pena que no te haya conocido hace 20 días porque yo hubiese apoyado tu revocatoria no claro que sí bueno ya entonces cuando usted escucha eso qué pensaría usted no claro porque lamentablemente ya porque acá hay mucha gente no puede tampoco propio Oliver lavarse la mano tranquilamente porque él conocía sabía que por ejemplo en Andahuaylas estos partidos políticos no de ahora de mucho tiempo son bajo auspicio de lo que es bueno pues de los pasteleros yo no lo digo eso ahí está el Jaime Antezana está diciendo la verdad entonces el problema es que no sé cuál porque acá dentro y esto nos puede contar también el ingeniero Espinosa como no no iba a ser este señores sino iba a ser otro otro señor y el el ingeniero Espinosa iba a ser candidato es cierto que ha sido traicionado también en la campaña electoral por este miserable ha sido traicionado el ingeniero Espinosa ha sido traicionado entonces si traicionas a tu líder imagínense él es la que llegó el contacto primero pues con con propio olivor acá estuvieron haciendo una campaña sanamente pero ahí aparecen como dueños como líderes pues no el señor actual gobernador regional más o menos a ver lo que yo deduzco fue lo siguiente a ver independientemente de las preguntas que puedan realizar y estoy lleno a contestarlos yo siempre dije mis actos son transparentes y yo nunca me voy a reunir en cuatro paredes yo me reúno en un lugar público porque tiene que ser así un acto transparente no claro que sí ya eso eso no nos interesa ya bueno vayamos ahora el señor porque ya dijiste de que el señor Percy Godoy iba a ser expulsado iba a ser expulsado iba a ser expulsado bueno pues expulsado pero ahora qué acciones va a tomar porque este señor sigue gobernando como 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 dice con las covitas porque es su partido claro él me pregunta sobre mi posición o sea me dice a ver yo sé que he estado mandando la revocatoria yo quisiera saber cómo lo defines tú la gestión actual del gobernador regional entonces yo lo definí con una sola palabra entonces y le dije es está entonces es una entonces él me dice agacha la cabeza y me dice te voy a contar cómo estos muchachos llegan a contactar y ahí me cuenta me comenta cómo ha sido durante todo este tiempo que normalmente cuando uno va con un partido tú tienes que ceñirte a los lineamientos del partido exacto ese es el partido político porque para eso vas con un partido no eres como un saltamonte que utilices al partido para llegar al poder y luego te olvides porque muchos hacen eso no todos hay que hacerlo un porcentaje casi 80% entonces él se siente utilizado como este último te recuerdas en este año cómo aparecen en distintos partidos políticos están como mutantes entonces conversamos sobre esos temas y cuando yo lo defino con una sola palabra esta gestión agacha la cabeza y me dice ¿y qué vas a hacer? le digo porque la población apurimeña cree que tú también estás metido en estos temas que está pasando entonces él me dice yo no sabía es imposible le digo tú como líder de un partido se supone que a ti te comunican tú tienes un secretario regional y te debe comunicar las acciones que están realizando ustedes como partido también tienen que tener y verificar sus lineamientos se supone que ustedes tienen un estatuto sí lo que pasa es que cuando nosotros queríamos él me dice no queríamos romper todavía las relaciones me dice porque tenían la esperanza de que ellos vayan para una relación o para en este caso pues otro candidato con su frente de esperanza entonces conversamos sobre esos temas y básicamente lo que él dice pues bueno tendré que tomar acciones yo le digo pero esas acciones se tienen que tomar así como la luz como un rayo de luz entonces me dice voy a viajar a Purimax haré una conferencia de prensa y comentaré todas las cosas que ha pasado y por qué han renunciado entonces yo le digo pero es fácil darse cuenta pues un partido desprestigiado en un departamento nadie va a querer ir y él me comenta algunas cosas y entre algunas bromas me dice algo que tú seas suicida y quieras ir como bueno claro que va por eso justamente pues nosotros sabemos de que esta organización y lo sabía perfectamente por su como el chato cuaresma Carlos cuaresma también parece que es responsable del sur no sé algo por estilo ha venido pero lamentablemente no dijeron y sabemos y creo que el pueblo estamos denunciando que este gobierno ha sido el gobierno más corrupto y bandas delincuenciales son las que están conduciendo esto lo que es el gobierno nacional pero cómo no va a saber porque ya son que ya son en cierto modo ya dos años que ya están yo quisiera preguntarle a usted que hubiese hecho en mi lugar yo lo denuncio no 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 con popi pero él debía haber tomado pues como partido político o si no a expulsarlo o denunciarlo pues porque claro porque lamentablemente como antesana dice que esto ha sido impulsado bueno ha sido millonar la campaña millonaria y ganarse las elecciones en la primera vuelta es increíble pues no no pero yo mira independientemente de las acciones que pueda haber realizado yo más o menos días en comuniqué mi sentir de cómo está siendo gobernado en este caso Apurima y por qué hay tanta corrupción pobredumbre entonces yo le dije ese es el problema que a veces creemos en algunas personas y no posterior a ello no verificamos si realmente están haciendo buena gestión porque como partido ustedes tienen la obligación de que estos señores enseñan a sus lineamientos de partido de lo contrario cómo van a ver ustedes que está haciendo buena gestión porque ustedes también tienen que tener una cota de poder para que estos señores hagan buena gestión no claro que sí pero qué dice el señor ¿por qué no han tomado interés? porque es una región ganaron un gobierno regional ¿no es cierto? hay una consideración que Apurima es una de las regiones más ricas claro ahí están las bambas entonces me dice lo siguiente vamos a tomar las acciones ahora entonces yo le dije eso si usted me pregunta a mí yo hubiese tomado las decisiones o las hace el año pasado porque los datos de corrupción es notable y la improvisación en gestión peor aún le digo entonces se supone que ustedes como partido tienen que dar un soporte técnico para que haga una buena gestión porque uno como partido ¿qué es lo que busca? que su partido no se hunda sino que ese partido permanezca en el tiempo entonces esas reuniones de alguna u otra forma me han servido a mí para para conocer su forma de pensar y también para ayudar a conocer mi malestar no solamente mío sino de los apurimeños de los 45 mil que respalda la disconformidad con esta gestión entonces él ha tomado conocimiento de eso solamente agachado la cabeza y me dijo voy a tomar acciones está en él no en mí esa fue básicamente las reuniones que hemos perdón esa fue la reunión y el contexto que hemos conversado y referente a los videos es decir la que quiso bueno Popo Olivares informarse supongo que estaba haciendo una lo que quería saber básicamente es por qué estaba haciendo la revocatoria el fundamento de la revocatoria y también que le dé a conocer el descontento de los 45 mil apurimeños que están en este caso contra esta gestión ahora nuestra idiosincrasia nuestra somos así estoy escuchando su programa criticamos nunca está nunca estamos conforme con lo que hace un gobierno en este caso local o regional siempre en la medida que haya oposición podemos mejorar o corregir cuando uno hace gestión imagínate si no hubiera la oposición todos serían automáticos y los que están en gestión dirían que están bien entonces creo yo que no hay nada que ocultar siempre dije yo uno tiene que ser transparente y consecuente con lo que hace entonces no ha sido tú a rogarle de repente bueno quiere ser candidato no fue no pero mejor actuaremos así no 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 nada que ver yo descarto todo eso porque es imposible que yo vaya con una persona en este caso también con un partido pues un partido desprestigado imagínate cómo podrías salir a hacer la campaña las personas dirían el continuismo de lo mismo claro no es cierto uno tiene que ser consecuente cuando hace política uno tiene que ser consecuente o sea yo no puedo ser pero mire vamos a hablar de algunos candidatos que estuvieron en la izquierda y ahora se pasan a la ultra derecha eso qué quiere decir que no tienen convicción política son comodines oportunistas y se la pena ya que han ganado la región sí pues han ganado sin haber empezado la campaña mira yo están en Lima me llaman mucho si me dicen sin haber sin haberse iniciado las elecciones o la campaña y ellos se sienten ganadores tienen un discurso y eso es bueno que se consigan ganadores porque para eso bueno entonces yo dije que sigan trabajando ellos nosotros siempre vamos a ser uno de los opositores opositores aférrimos a la corrupción nosotros no podemos ser parte de la corrupción claro como se hace la lucha contra lo que es la corrupción porque lamentablemente ahora que sea el momento oportuno también por eso estamos que prensa líder está perfilándose porque hay que hay que enfrentar lo que es la corrupción por ejemplo a tantos candidatos que hay mira ahí está el claro ejemplo por ejemplo a quienes hemos elegido ahí está yo le pregunto algo con estos estos precandidatos que se están perfilándose para el gobierno regional y para la municipalidad podrán hablar de corrupción cuando tienen 15 20 denuncias por enriquecimiento ilícito cuando tienen denuncias por lavado de activos que van a hablar de corrupción claro no es cierto entonces yo creo que hoy por hoy los ciudadanos apurimeños tienen que despertar y abrir los ojos buscar una nueva opción el hecho escucho mucho yo que dicen que la sociedad civil tiene que ser parte de una gestión si algunos no lo merezco hay algunos que son muy buenos que conocen de gestión cuando uno está en el cargo quien va a asumir la responsabilidad administrativa y penal son los funcionarios no la sociedad civil quien responde por sus actos son los funcionarios en el caso del hospital corresponde a estos señores del gobierno regional en este caso la direza y habrá un equipo multidisciplinario para que puedan decidir sobre el hospital para ver si realmente conocen o no conocen también sobre los perfiles técnicos y si no van a tener que contratar a consultores para que puedan hacer bien toda esa situación claro enmarca pues en una gestión adecuada pero si estamos actualmente si estamos en una gestión improvisada que podemos esperar más improvisación no es cierto no el problema y se maneja millones de soles acá en el gobierno lamentablemente en manos de quienes están la gente improvisada la gente hay muy buenos funcionarios como también hay malos no pero porque a los buenos buenos funcionarios tampoco no escuchan pues claro lo que pasa es que ¿sabe lo que pasa mi estimado doctor Adrián? cuando tú agachas la cabeza solamente por mantenerte en el cargo y por colocar a tus personas a tus allegados familiares eres uno más porque no eres consecuente con tus ideales si tú quieres hacer gestión de acuerdo a lo que tú crees y a tu experiencia profesional los de arriba no te van a dejar y me lo pasaba y me ha pasado a mí por eso dije yo el año pasado cuando yo marco distancia política de este señor sabía lo que venía porque cuando uno es consecuente y sabe que no vas con los lineamientos o la política de gestión que tú realizan porque ni siquiera tienen un plan de gobierno regional no lo tienen han sido aventureros son improvisados claro no tienen ni siquiera tienen mira por ejemplo hablar de las Américas de las avenidas principales ¿cuándo van a hacer la recuperación de las calles de las pistas y veredas que tienen todos los comerciantes tienen en sus puertas colgados las mesas los colchones se creen dueños de la calle cuando no es así si pues lamentablemente no tienen un plan de gobierno ese es el gran problema porque estos señores entran a improvisar y a improvisar a ver yo le hago una pregunta ¿qué pasa si en los domingos los sábados y domingos que en este caso vienen las mamitas a vender sus productos pasa un incendio ¿por dónde van a entrar los carros? no tienen un plan de evacuación si teniendo en consideración que las calles son angostas no claro que sí entonces todas esas improvisaciones lo que hay que hacer bueno la gente que está aclarando porque mucha gente especula entonces tú no has tenido ninguna intención de juntarte o reunirte con Papi Oliva pero ya nos dice en resumen de que al señor lo llamaron lo llamaron en Lima y bueno pues había una reunión pero en una situación un restaurante público claro ¿qué hice ahí? véalo yo no hice ninguna llamada me llamo de inteligencia bueno ahí está soy Fernando Olivera llamé por favor cuando pueda gracias bueno eso a ver que quede claro que quede claro o sea las reuniones cuando uno es transparente se tiene que dar en lugares públicos porque hay situaciones en que uno no puede ocultar yo no puedo ser yo siempre dije tú no puedes negociar con la corrupción jamás si tú estás luchando si tú estás luchando en contra de la corrupción tú tienes que ser consecuente hasta el final hasta ahí estamos perfectos ahora ¿qué acciones va a tomar? porque nos dice que Popi Oliver estará por acá por la ciudad de Abancay enfrentará a Percy Godoy o que o que 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 va a hacer porque supongo como porque este escuchen mucha mucha gente señoras señores no lo están tomando es un partido político el partido político de Popi Oliver tres años porque hay es cierto hay hasta hasta las elecciones habrá dice más o menos 65 partidos políticos lamentablemente no son partidos políticos sino organizaciones delincuenciarias claro ahí están acomodándose todos se vienen acomodándose ¿no? pero nos nos preguntamos señoras señores acá en Abancay la que está gobernando es la Escobita y tiene casi la mayor parte de los municipios por ejemplo el de Andahuaylas pero ya conocemos el continuismo de una gestión por eso pues te digo mire a ver y ahora también hay que no el problema también ahora con la experiencia que tiene por ejemplo ya el señor Pérez y Juz está oficiando no solamente a un candidato sino dos o tres candidatos a la región están oficiando ya y ahí tiene por ejemplo el caso del señor aquí de Chahuaya toda su gente está ahí en los puestos claves ¿no es cierto? sí mire no hay que ser ciegos la bancaía es pequeño el continuismo está de funcionarios que mire trabajan en bloques por un candidato o precandidato que están apostando los que están en el gore los funcionarios y que están en lugares claves están apostando por un candidato porque saben que quieren quedarse en el continuismo ya sabemos cuál es el resultado de una gestión desastrosa porque se van a tapar lo que está pasando ¿usted cree que van a permitir que entre una persona que va en contra de la corrupción? no el pueblo el pueblo tiene que ir pero no ellos porque sabemos que los funcionarios entran quiero decir lo siguiente este pequeño grupo que se cree poderoso porque tiene poder económico y político creen que van a gobernar por años pero llega un momento ¿cómo empiezan las revoluciones? de a poco ¿verdad? así es entonces ¿los cambios cómo empiezan? cuando hay una disconformidad ya lo hemos manifestado nosotros a través de la revocatoria que hay una disconformidad a través de los 45 mil ciudadanos entonces ¿pero qué es lo que yo rescato de todo esto? es que la que los ciudadanos a primer año están despertando y se dan cuenta de cómo está una gestión desastrosa ¿y qué es lo que buscan ahora? un cambio ¿y el cambio quién nos va a dar? los mismos precandidatos que ya fueron alcaldes en en cotabambas que ya fue en Abancay ¿usted cree que esos señores nos inspiran un cambio o es el continuismo y la corrupción? pero por eso justamente el problema es que también hay que ver los recursos económicos porque estos señores ostentan un recurso económico de lo que han sustentado lo que han robado de las instituciones por eso es lo que están aspirando porque sin dinero tampoco no se puede aspirar porque hay muchos muchos personajes muchos políticos gente que puede aspirar pero lamentablemente no hay plata honesta que quisiera cambiar los destinos de Apurímac pero cuando le piden 30 mil 40 mil para ser candidatos no pueden entonces ¿qué mensaje te dan cuando te piden 20 mil 30 mil soles? solamente todavía para tener para postular en un partido político que te están cobrando 100 mil 50 mil dólares 100 mil soles bueno eso mira pero yo veo eso ¿no? sí, sí, sí están cobrando ya entonces entonces el mensaje cuando tú pagas el mensaje ¿cuál es? tienes que estar a robar a recuperar tu dinero que has invertido ¿no es cierto? ese dinero ahora que están robando están invirtiendo ahora en los futuros los futuros precandidatos directos abiertamente pero doctor no vas a ganar mira por lo menos que he recorrido las 7 provincias he visto el descontento masivo si usted me dice pero yo te estoy diciendo para que pareciera que los Apurímac somos ciegos discúlpeme somos cojudos conoce mira ¿quién me conocía a Pérez y Godoy? no es de ahora anteriormente también elegido por ejemplo a varios gobernantes regionales creo que no han hecho absolutamente nada mire pero mire a ver vamos a hablar un poco de los precandidatos yo le pregunto a usted que usted conoce la realidad de Apurímac mucho más que yo ¿cuál de ellos merece ganar? no 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 es que pareciera lo que te voy a decir una cosa el problema es que el Apurimeño está acostumbrado a recibir dádivas aunque sea trago media botella de trago cerveza un cabo de pollo bueno no puedes hacer gestión doctor eso es lo que han hecho pues eso debería señor darse cuenta el pueblo y que exija y que puede elegir o escoger de repente a uno de los mejores candidatos que de repente no tiene dinero no tiene plata para gobernar hay que conocer esto claro de políticas públicas si no conocemos de políticas públicas ¿qué podemos hacer nosotros por Apurímac? tenemos que conocer nosotros de cómo está nuestro estado cómo está formado nuestra región de cómo tenemos que gobernar si nosotros no sabemos por lo menos no conocemos un C plan que es un P que es un POI cuáles son los planes estratégicos los proyectos de inversión si son directos todos los todo tipo pero ahí te puede pensar si uno ha llegado si sabe leer escribir por eso que tenemos una gestión desastrosa es lo que lo que puede es que al llegar puede ser por ejemplo Pope Olivera debía haber proporcionado de repente unos dos o tres asesores que podían asesorar y correctamente llevar adelante esta debería porque un partido político pues lamentablemente un partido político es la que gobierna porque tiene que no personas no 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 la persona para eso son los dirigentes pero acá pues son chavacanamente nos hemos acostumbrado por ejemplo por ejemplo llegó el Baltasar Lantarón llegó al cargo a qué ya en caso en Cusca ya Guido Chaguayra ¿qué han hecho? ahí está yo le pregunto algo la improvisación ¿qué te lleva? a cometer errores ¿verdad? ¿usted usted ha visto el puente el puente que han hecho en el río en Yachero? no 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 hay un puentecito que ha sido así construido así de manera empírica ¿qué pasa si el río viene o ese puente se cae cuando están pasando las personas? ¿quiénes son los responsables? ¿será pues el que construyó? no es cierto porque no hay un expediente técnico no es cierto no hay un estudio porque debería haber hecho pero así se permite improvisar las cosas ese es el problema de las autoridades que elegimos ¿creen que todavía? ellos creen que están ya eso no nos interesa a nosotros lo que queremos es aclarar la situación entonces en esta reunión ¿a qué acuerdos llegaron? ¿qué alternativas dieron? porque eso es lo que quieren saber la población ¿qué haría usted cuando le traicionan? ¿cómo reaccionaría? en algún momento va a cobrar ¿no? esa traición no claro por eso justamente es la que tienen que tomar como partido o como líder no sé o como caballero no sé pero la cosa es que ya el señor Percy Godeo ha renunciado a lo que está yo lo único que le puedo decir es lo siguiente nosotros no podemos casarnos con la corrupción y mucho menos pactar no, eso ya está ya dado pero el problema es que supongo con tu conversación con el señor Pepe Oliver ¿a qué acuerdos llegaron? ¿o cuál fue el resultado de esta conversación? no vamos a hablarlo como un resultado de la conversación yo no tuve ningún acuerdo lo que pasa que acuerdo sería pues que yo vaya con su partido ¿no? y cosa que nunca se va a dar no, lo que él me dijo es lo siguiente va a tomar acciones referente a lo que está pasando en Apurímac referente a esta desastrosa gestión va a haber un pronunciamiento de parte de él porque creo que qué mejor escuchar a una persona que está en oposición a una gestión desastrosa entonces él lo que va a hacer es una conferencia de prensa y va a desvincularse de todas esas personas entonces obviamente como ya el señor yo creo que lo considera como una traición que los señores hayan renunciado a su partido y lo hayan utilizado para llegar al poder entonces ahora las acciones que él deba tomar serán pues netamente de él y sobre todo debe existir pronunciamiento sobre como partido como líder del partido ¿no? para ver si realmente está de repente vinculado con los actos de corrupción que existen en el gobierno regional entonces él lo que tiene que hacer es desvincularse va a haber un pronunciamiento él me dijo voy a hacer un pronunciamiento en Abancay voy a viajar a Purima voy a hacer una conferencia de prensa indicando los motivos lo que ha pasado lo que ha pasado así como se lo he comentado de cómo conocieron cómo se llega todo eso entonces a él le corresponde hacer eso pues no como líder del partido yo solamente di a conocer entonces es decir que te ha transmitido lo que va a tomar acciones aquí en Aburima es el líder de esa organización política claro lo que pasa yo lo tomo esto yo lo tomo como una como una siguiente acción lo que pasa que si yo soy líder de un partido y veo que una persona está en oposición creo que y peor aún que he sido traicionado por los miembros de mi partido entonces ¿qué haría? buscar a la persona para ver por qué está en oposición a esta gestión y eso es lo que ha hecho el señor escuchar el descontento de los apurimeños por esta gestión desastrosa porque yo hablé sin pelos en la lengua se lo dije así tal cual pienso entonces cuando lo definí con una sola palabra él agachó la cabeza entonces él me dijo bueno tengo que tomar acciones y tiene que haber un pronunciamiento respecto a mi partido porque tampoco puedo permitir que se siga mancillando más y yo le dije o sea todos los ciudadanos apurimeños creemos que tú eres parte que conoces de todo lo que está pasando y o sea tampoco puedes ser ajeno porque tú eres el líder no, no conocía pero es un poco difícil creerte porque uno pues cuando es líder un partido de repente por las múltiples ocupaciones porque esto es una región pues lamentablemente no por respeto entonces vendrá vendrá el señor este propio Olivera visitar a Cabancay y esperaremos qué acciones tomará y seguramente también como líder de partido si ve que hay una y la mayor parte de la población conoce de que esta gestión es totalmente corrupta y debería por dignidad bueno pues también denunciar hasta penalmente a todos estos delincuentes que están ahí hay cosas que a veces uno tiene que reservarse porque yo siempre dije el enemigo es tu enemigo es tu amigo hay que utilizar a veces algunas estrategias para poder doblegar a los corruptos los corruptos están enquistados en diferentes lugares que se creen dos poderosos pero teniendo como aliado a una persona que le puede hacer frente de diferentes aspectos creo que podemos tener buenos resultados por eso que hay cosas que es preferible callarlos y no mencionar claro que sí esperemos y vamos a exigir a Olivera no solamente es con pronunciamiento y que también con acciones porque este es un partido político no es una porque acá están usurpando han utilizado el nombre de este partido político lamentablemente están demostrando pues tremendos actos delincuenciales y que el partido no diga nada porque lamentablemente señoras y señores un partido político nacional con mucha como diríamos así historia etc etc entonces esto no es dable señora señor no es dable claro lo que pasa es que a ver buenos días hola doctor Adrián que tal como está usted soy Washington Arce si diga usted señor si quería saludar al doctor Carlos Sánchez y felicitarle por su por el ímpetu de haber intentado lograr pretender revocar a este Pertigodoy lamentablemente no no tuvo el apoyo en Andahuayla solamente quería hacerle un pequeño alcance primero felicitarle porque él él es un profesional que ha pasado el bolígrafo por esa razón yo considero que es un personaje ético solamente que estamos en una contraidea sobre el señor Fernando Olivera el doctor Carlos Sánchez menciona que el señor Poppy Olivera no compró por cien mil dólares el video de Alex Curicón con este Montesinos justamente Matilde Pinchi Pinchi cuando cogió ese video se lo entregó a un chofer y quería dárselo a un parlamentario en este caso César Sumaeta que era aprista y el chofer viendo que eso le iba a sacar de ser pobre a ser millonario lo quería comercializar primero quería comercializarlo por trescientos mil dólares y finalmente buscó un cliente y en este caso lo comercializó por cien mil dólares y el cliente fue Fernando Olivera no lo estoy diciendo yo lo está diciendo José Ugaz ex procurador ad hoc quien ha investigado el caso de Vladimiro y y este cojimor señor nos van a visitar acá el señor ahí lo preguntaremos bueno pues todo porque de acuerdo como va a estar presente trataremos de conversar nos dice que va a llegar y tomará algunas acciones solamente permítame decirle algo si me permite por favor es una cosa que ya debatida pero ya mejor sería de repente escuchar a mí mismo acá en este humilde programa nos va a visitar a prensa libre sí pero 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 si me permite decirle decirle esto por favor primero tenemos que separar primero mis respetos por la conducta del doctor Carlos Sánchez para mí es un personaje ético ético y valiente él siempre ha dado la cara y yo brindo mis respetos por él solamente va mi contra idea que el doctor Carlos Sánchez intenta defender y hablar bien de Fernando Olivera no el señor Fernando Olivera compró por cien mil dólares ese video no lo estoy diciendo yo lo está diciendo José Ugaz en sus ponencias cuando él ha sido procurador ad hoc y nuevamente brindo mis respetos por el doctor Carlos Sánchez siempre ha estado en las radios siempre ha mostrado la cara y siempre va a contar con mi apoyo solamente quería darle esa recomendación doctor Carlos Sánchez bueno solamente para aclarar mira tiene razón lo que pasa que a ver no o sea a veces no no quiero ser infidente a veces las comparaciones tampoco no puedes decirlas con tanta ligereza cuando él me comenta todo lo que había pasado con respecto al video es que en este caso habían ofrecido primero a la bancada el APRA no quisieron luego a otras bancadas tampoco quisieron o sea nadie quería asumir una responsabilidad como lo que estaba pasando en la dictadura del 90 porque recuerda usted que Vladimir desaparecía personas claro Vladimir era entonces alguien tenía que hacerlo entonces es lo que me dijo o sea es su versión de él no mía lo que él me dijo es que bueno cuando ven se reúnen con un grupo para ver cómo van a conseguir la plata y también tenían que darle seguridad a la persona porque tenían que enviarlo al extranjero o sea ellos tenían que tomar media seguridad porque si no también desaparecía la persona y venían a tomar acciones inmediatas porque desaparecía la prueba y desaparecía la persona entonces y ellos lo que han hecho en ese momento han sido pues tomar unas decisiones que en su momento creyeron que era lo correcto ahora y yo no estoy hablando bien de él lo que yo estoy hablando es la conversación que hemos sostenido los dos bueno hemos hablado sobre la democracia directa de la incorporación en este caso de la constitución del 93 que a mí me importa como abogado entonces él me indicó que habían sido pues los los que esa parte de lo que es la revocatoria lo consideran como y el Perón como consulta popular que lo consideraron ellos en la constitución traído del extranjero en este caso similar a Estados Unidos y también de Inglaterra y eso o sea esas experiencias a mí como profesional me enriquecen porque uno quiere saber siempre de dónde traes tú la fuente para poder incorporar la revocatoria y el referendo ahora lo que sí yo le manifesté fue lo siguiente que el porcentaje que piden para la revocatoria es muy alto ah no no claro que es un término pero no hay no hay ninguno conversando porque está claro de que tú no tienes ninguna relación políticamente absolutamente nada simplemente fue una conversación eso lo conversa cualquier es como por ejemplo es como por ejemplo cuando usted podemos conversar diferentes temas de diferentes aspectos no por ello voy a de repente entonces está bien claro lo que las especulaciones está claro no tienes nada absolutamente porque mucha gente cree que bueno tú habías ido a negociar con tal cosa y ahora y ahora nos estamos entrando que Popio Oliveira nada tiene que ver con este señor Percy Godoy porque este señor Percy Godoy ahora estamos entrando a que ha renunciado también el partido su partido político entonces lo único que quedará pues en tu caso doctor lo que pasa es que la política es hermosa claro tampoco esperes lealtad porque va a haber traidores la lealtad se da pues en la medida de que cada persona se conozca aquí hay que decir las cosas doctor Carlos cada persona tiene su formación claro cada persona tiene su formación y eso es lo mejor que podemos alcanzar a la gente usted cree mire por siempre yo por ejemplo yo voy a Lima y yo converso con cualquier con cualquier persona que hay mucho más que te inviten pero yo soy medio zurdo entonces puedo puedo conversar por ejemplo con los dirigentes de los partidos políticos yo no estoy de acuerdo con tantas cosas yo siempre le escucho a usted de izquierda por ejemplo me gustaría que usted le entreviste a ver quién sabe uno de los otros a ver porque no le entrevista que sería muy bueno a Pepe Mujica yo sé a Pepe Mujica según el ordinario podemos sacarle de repente una entrevista ahora normal puede mira por ejemplo cualquier hombre de derecha de izquierda puede conversar con Pepe Mujica es un hombre muy experimentado rico en conocimiento en experiencia o sea es una persona que admiro mucho pero también de los nuestros en la actualidad en la actualidad hay que decir tampoco no hay cuadros políticos que podemos conversar porque antes había y creo que antes conversábamos mucho con muchas personas cuando era joven bueno en esos años y cada uno tiene formación y una conversación no te va a cambiar porque tampoco es que nos hemos acostumbrado porque mucha gente no seguramente ha ido a pedir que bueno va a ser candidato no es así no 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 yo siempre dije uno tiene que ser consecuente con lo que con lo que profesa o sea yo no tampoco no te vas a joder tanto tanto sacrificio que te has hecho con la revocatoria no es fácil no es cierto doctor mire muchos me podrán cuestionar pero yo quisiera que también en un momento invertir roles para ver si la labor de la revocatoria ha sido fácil no dime había días que no he podido dormir por estar viajando no y simple también respecto económico lamentablemente si hubieras tenido un apoyo por ejemplo o de repente una organización te hubiera acompañado no no confío no 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 cierto te lo digo así honestamente disculpe que sea directo no confío en las organizaciones nada que ver no no nadie tampoco no te lo digo así un no rotundo no confío ya no se puede confiar lamentablemente si me preguntas por el tema de por qué te voy a decir no no confío hay una llamada a ver de repente que no ha dejado hablar buenos días señor prensa libre buenos días buenos días a Carlos Sánchez bueno sabemos pues que se juntó con Popio Oliveira solamente preguntarle a Carlos Sánchez qué ideas fructíferas sacó de Popio Oliveira en cuanto al tema de la corrupción que ahora ha sido manchado pues su partido dentro de la región de Apurima y la otra pregunta sería para Carlos Sánchez y que vamos pues que sea sincero con la población qué pasaría si un líder político así como le buscó Popio Oliveira le busca a Carlos Sánchez y le propone ser candidato al gobierno regional aceptaría Carlos Sánchez ser candidato al gobierno regional si un líder político nacional y la población lo pide gracias bueno a ver que tiene porque somos independientes cualquier persona puede tener derecho pero ya es decisión personal solamente el tema de la corrupción que yo llego a la conclusión es la siguiente que él no está de acuerdo con lo que se está realizando por la gestión y creo que también va a ser parte de querer combatir lo que viene pasando en la región de Apurima esa es la conclusión que puedo darlo y respecto a la candidatura bueno tendría que haber en principio una los lineamientos que se alinen a mis convicciones y que vaya con personas nuevas que sean cero corrupción o sea yo no puedo ir con personas que ya están podridos y que están de gestión en gestión y que buscan solamente el apetito de poder llegar al gobierno regional para hacer lo mismo y lo de la continuidad yo si en un momento llegar a hacer y Dios me da la dicha de repente de hacer gestión lo primero que hago es una fiscalización a fondo y van a tener que asumir la responsabilidad de los señores de todo lo que están haciendo si está bien bien por ellos si está mal lo siento mucho van a tener que irse presos porque yo no me caso con la corrupción esa es la forma de poder hacer gestión para poder cambiar los destinos de nuestra región a Purima si no siempre vamos a seguir siendo los mismos porque si se lo consideran como el 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 patio trasero de Cusco a Purima que es rico no a Purima que es una en la región pues que estamos viendo que estaría como dicen estamos utilizando el discurso doctor mire por ejemplo disculpe un poquito ya hablando de diferentes temas por ejemplo en Andahuaylas todos los medios de comunicación ahora dicen pues complot contra el gobierno regional y ellos utilizan un spot mío y también de usted y sale pues una periodista yo siempre admiro aquella persona que se supera pero no puedes manciar el honor de una persona porque ahí supuestamente dice pues que mi persona ha estado en complot con otros ciudadanos para la revocatoria yo creo yo creo que esta señora vive en otra realidad o de repente es servidumbre de la servidumbre no pero hay que ser claro ellos viven y te lo voy a decir cosas son una tira de corruptos ellos han recibido con esta revocatoria son millonarios se han partido la población tiene que saber claro ha tocado un tema muy importante doctor ¿sabes qué pasa? en Andahuaylas todos los medios de comunicación a excepción de un medio de comunicación medio espacio durante 15 días a 10 días han hablado a favor de la revocatoria y cuando empezamos a trabajar en contra de la revocatoria o sea no son consecuentes pues no son consecuentes ahora han generado el chauvinismo yo no me formé acá yo no tengo la forma de pensar de estos señores del gore que se creen cucusclán porque generaron el chauvinismo y eso yo dije siempre en los medios de comunicación señores yo como profesional el conocedor de derechos siempre voy a dar la equidad a igualdad de derechos yo no puedo pues decir yo no puedo ser discriminador o sea no puedo decir que tú eres de tal sitio eso no está en mi cabeza yo siempre dije la unidad de integración o sea todos somos seres humanos el desarrollo de cotabambas o de grado va a influir en el desarrollo de Apurima no claro que sí bueno ya el tiempo nos está ganando y te están preguntando dice ¿por qué? ¿por qué dice? bueno dice la KS ¿por qué llevó las fichas? de la revocatoria a Popio Olivera a ver aclare usted es lo que dice ¿por qué no? las fichas debió al OMPE no pero ¿qué dice? ¿quién es la persona que escribe? hay que contestarle con nombre o ponerme los lentes a ver a ver ahí está a Pepito Chanca muchachera lo mando un abrazo a Pepito Chanca a veces es impulsivo entiendo no yo no tengo por qué llevarle la fecha al señor yo llevé a la OMPE pero a la René se lleva al señor Pepe Chanca no se lleva a la OMPE a la René entonces yo no tengo por qué darle cuentas a nadie tampoco no 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 a la población sí mi mayor respeto pero a los dirigentes no 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 quiero aclarar eso quiero aclarar eso a los únicos que yo tengo que rendir cuentas son a los 45 mil que han apoyado esta noble causa porque ellos también se identifican y quieren el cambio de nuestra región Apurima ¿no es cierto? pero los que han vivido en el anonimato y que han sido indiferentes bueno que vivan con su conciencia y si son felices así bien los mando un abrazo y bendiciones pero yo no puedo pero tampoco podemos decir sabes qué cosa tampoco y yo me he enterado después que tampoco tú nunca dijiste que has sido traicionado había gente que te ha traicionado por eso no porque alguien sino yo tengo también por ejemplo en Andahueras tengo mis amigos que son también muchos son políticos jóvenes políticos o viejos políticos me dice Adrián traición no tú no sabes lo que ha pasado acá yo desconocía pero tu propia gente la gente que estuvo contigo la gente que compartía contigo por ejemplo alguna comida de repente un traguito una chicha pero esos desgraciados te habían traicionado yo recién me entero así es yo recién me entero y la gente que hasta estaba ya en camino ya de hacer como se hace ser candidatos etc usted tiene toda la razón mira que bueno que usted lo diga que lo haya descubierto hay cosas que a veces uno prefiere callarlos y olvidarlos yo siempre dije pero no todos andahuaylinos son los que cuestionan por ejemplo yo te lo digo están cuestionando miles o cientos de personas cuestionan por ejemplo accionar de la prensa y accionar de toda esta gente ¿sabes? al momento al como es a la hora de los hechos estos eran los traidores mire cuando uno es transparente y le brinda la confianza a las personas porque queremos lograr un objetivo tú no sabes que el propio enemigo lo tienes ahí sentado ahora entiendo cuando viajamos a Tintay a Kishwara a diferentes lugares se encontraban funcionarios claro estaban ahí esperándolos a ustedes ya habían hecho su chamba claro entonces yo me pongo a pensar dios ok acá ha habido fuga de información pero yo no sabía quién era hasta que un día yo no digo que voy a viajar y me voy solo anda a bailar me voy a hinchos todo y entonces el pequeño grupo que estaba apoyando empieza a conspirar pues ¿por qué no ha ido? porque ya empecé a tomar medidas a no decir a dónde iba señores mañana vamos a viajar pero no le decía dónde claro y ahí empecé a ver quiénes eran entonces es decir contigo caminaba contigo comía en puza que la gente es como una serpiente que tú lo tienes allí en cualquier momento lo engordas y te va a picar entonces eso me ha enseñado a ser fuerte por eso dije yo en el discurso dije señores durante los dos meses y medio de la recorrección de firmas he sido traicionado por algunos apurimeños pero a ellos no les guardo rencor ni odio por el contrario y eso me ha enseñado a ser fuerte y conocer la idiosincrasia de nuestros ciudadanos pero qué tipo de gente de verdad mis amigos claro ellos cobraron también esos los traidores de los traidores han cobrado miles de soles ¿de dónde? del persigodoy del gobierno regional si a jesucristo lo ha traicionado judas por un par de monedas imagínate a nosotros entonces esta es nuestra realidad no hay por qué sentirse mal al contrario ha sido una experiencia para mí una experiencia muy enriquecedora llegué a conocer la realidad de nuestras siete provincias bueno doctor Carlos vamos a ya la hora nos ha ganado no claro que sí también con más un poquito se ha enfriado pero mañana pasa mal porque no tienes ni por qué alejar porque tú eres el hombre que nos acompaña nos luchas a la corrupción vamos a seguir luchando mañana continuaremos mañana conversando algunos temas que interesan dígame de qué quiere hablar mañana podemos continuar hay muchos temas que tenemos que hablar claro que sí por ejemplo ya te están anunciando que por ejemplo me están haciendo oye la pregunta no has respondido si algún partido no me he interrumpido me he interrumpido por eso todos no hemos contestado que dirá el señor porque está llamando creo a ver no se moleste a más a más no dígame entonces también claro como cualquier ciudadano voy a aspirar pues no pero supongo en la medida que haya un candidato presidencial sobre todo que vaya pero tú ya te mandaste tú dijiste yo no sé yo tengo una posición política yo no te he preguntado tampoco pero tú te lanzaste pero quiero hablar no quiero que te vayas como se llama con alianza para el progreso no con la figurita bueno como lo que están haciendo muchos no no de repente usted quiere hablar de víctor afanaché de mar lenny de mar y podemos hablar de mar de basadre exacto realidad nacional podemos hablar cuando usted guste no pero está bien eso justamente porque ahora es el momento hablemos de lo que es aspecto político las propuestas porque mucha gente solamente 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 mi forma de hacer gestión es de la siguiente manera tú tienes la formación política claro tenemos que nosotros empezar a ver las desigualdades que existen en esta región tratar de poder mitigar lo que es el chauvinismo que generan estos gobiernos este gobierno que eso nos atrae atraso nos trae nos trae nos trae siempre esa división tan marcada que existe en nuestra región y eso no puede existir eso nos hace daño lamentablemente vamos a la historia como te decía los chancas por ejemplo los chancas bueno ya no habían sido tampoco los andahuas ya no son chancas son descendientes de los incas porque los chancas se fugaron se fueron abandonaron sus tierras ahora que bueno se creen los chancas porque la historia que nos han contado era que los chancas nunca habían sido pues dominados por los incas esa es la historia que nos contamos para nosotros porque los chancas pues los guerreros chancas que se habían pero cuando perdieron la batalla ticatica pues lamentablemente fue tomado presa y después pues se lo perdonaron la vida y toda la situación y se fueron se fugaron y se fueron yo siempre yo siempre mira nuestra historia nuestra historia pero ya no son chancas netos no existen los chancas ya por eso es que es importante a veces conocer nuestra historia porque a veces nosotros nos cuentan una historia distinta o de repente tergiversada pero la historia real son los historiadores los conocen mira acabo de leer el libro y abro un poco de lo que es de los anjubellos si era un gran líder un gran hombre pero yo si yo si por ejemplo lo que yo siempre voy a a estar en contra de que nosotros no podemos instigar no podemos hacer apología a la comisión de delitos yo sé que hay mucha gente que a veces tiene que sentir también no vas a venir igual que apología apología no se hace pues de repente apología eso nos han nos han hecho creer cualquier cualquier pronunciamiento o cualquier discurso que puede mandar dice bueno terruco ahí está la apología eso es lo que buscan pues en la universidad yo tenía todos mis libros de Lenin Marx de Mao Zedong tengo de Marietta ese hay que leer por eso hay un niño que nos decía oiga leer Marx es ser comunista no 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 los sistemas mira por ejemplo cuando hablamos de los sistemas de gobiernos que son en forma espiral siempre decimos los grandes cambios se tienen que dar de manera progresiva y se dan los cambios porque siempre hay una desconformidad de una parte de la población y la oposición es bueno porque te va a ayudar a corregir lo que estás haciendo para entrar en democracia y no vamos a seguir en una y que haya debate que haya polémica por ejemplo mira yo te digo una cosa para allá no están siguiendo por ejemplo en la siguiente por ejemplo ¿cómo tú vas a por ejemplo ¿cómo tú por ejemplo vas a combatir por ejemplo aquel sendero luminoso? ¿quieres hablar de sendero? no por eso te digo porque supongo tiene que ser en debate polémico ante la opinión pública ¿por qué se da la constitución el cambio de la constitución del 79 por el 93 solamente le voy a decir lo siguiente en la constitución del 93 no se consideraba los jueces sin rostro recuerda usted que todos los magistrados tenían temor sentenciar a los cabecillas a Petruc y a todo eso ¿por qué? porque los mataba entonces ¿qué ameritaba? una modificación inmediata de la constitución porque esos señores cuando se fueron a la corte interamericana de derechos humanos han salido absertos limpios y el estado ha tenido que indemnizarlos no claro que sí entonces no lo que lo que estamos diciendo es que mucha gente por ejemplo habla de disquear hablas de sendero hablas de los de sendero del MRTA en esos senderos han tenido una idea errada Marietta no te dice que te levantes en armas no no Marietta te dice que te levantes en ideales que luches del campo hacia la ciudad combatir proponer pantear porque tampoco por ejemplo muchos todavía estaban pensando todavía en el dogmatismo no te dice que tengas que destruir las propiedades públicas y privadas te dice que tú tienes que combatir asesinar matar porque miles nuestros hermanos del campo carajo por eso yo nunca he estado de acuerdo con sendero porque lamentablemente a gente a los jóvenes como los asesinaron como los mataron como los dejaron por eso es doloroso porque eso no dice no dice pues lo que es la doctrina del marxismo del enemigo lo que dice es lo siguiente lo que dice es que nosotros tenemos que luchar por nuestros ideales y ver cuando nosotros no estamos conformes con algo dar a conocer ahí empiezan los cambios debatir plantear proponer cuando todavía había la explotación del hombre por el hombre cuando el hombre era considerado como una red los cambios se dan progresivos uno de los derechos que se incorpora a través de la revolución francesa en 1879 se da ciertos derechos después las mujeres no votaban ahora ya estamos en igualdad de derechos entonces hablar de eso es nuestra por ejemplo como lucharon por ejemplo las mujeres para tener un voto como ciudadanos por ejemplo acá en nuestro país a la mujer se le trataba como un animal porque no tenían derecho ni siquiera a tener una partida de nacimiento ni DNI en la actualidad mira doctor que recorrió las siete provincias en algunos distritos y comunidades donde todavía las mujeres esperan que el varón o el hombre les diga hay que firmar todavía existe esa situación bueno nos toca ya el tiempo nos ha ganado porque me está exigiendo la publicidad de la empresa radial nos dicen bueno yo solamente quiero agradecerlo a usted no tiene que ver porque mañana pasado mañana hay que seguir porque toda la semana tenemos que conversar pero no hay problema hay temas interesantes que hay que si hay alguien que quiere venir acá hablar hay que invitarlo claro sería bueno sería bueno creo que el doctor Aguirre sería una buena persona que conoce mucho tema político también sería bueno invitarlo para ver si los candidatos quieren venir también a su programa porque usted dice que ya no le dicen lácteo negro le han cambiado ahora el lácteo de seda no sé por qué no porque la que había como se ha entrevistado a Raúl Peña pensando de que era un tipo bueno dijeron ¿por qué no? no el único mi propósito era resolver el problema de lo que es la basura pero lamentablemente acá vino mintió otra cosa no sé hasta da vergüenza hasta discúlpenme pero doctor ya ahorita bueno te están te están invitando para que vayas porque hay problemas en la UNAMBA en la UNAMBA hay problemas sí porque lamentablemente este grupo de pendejos dice tú lo luchaste también en la universidad pero ahora te necesitan porque hay corruptos que se han inquistado en el cargo y han hecho una comisión externa y están nombradas increíble de verdad esto es una aberración y te necesitan te necesitan en la UNAMBA vamos ahora que ya está un poco más tranquilo ahora estás tranquilo claro los compromisos profesionales que tengo el día de mañana y toda esta semana hay un tema que estaba analizando muy bien estudiando el tema de los muchachos de la UTEA la diferencia de 4 a 5 pensiones es otro tema pero yo te estoy hablando de la UNAMBA de la UNAMBA vamos a ir por partes primero es que voy a plantear un amparo dos referente a la UNAMBA habría que conocer la realidad que es lo que está pasando y porque hay una comisión externa si la norma le faculta todas esas cosas cuánto gasto le dio a la UNAMBA haber contratado porque lo están haciendo de repente el consejo de facultad consejo universitario ahora consejo tampoco los del consejo universitario no se pueden comprobar porque ellos porque deberían haber llevado adelante el consejo universitario todo este concurso cada facultad pero ahora dice bueno todo el resultado ya le tienen bueno para que discutan el consejo de facultad y para qué para que aprueben es una es una pendejada de lo pero sería interesante que esto por ejemplo mañana a ver puedes informarte y mañana para ver qué es lo que está pasando y si realmente pues están en lo correcto o están cometiendo no me llamaron me dijeron de que por favor su celular del doctor Carlos porque necesitábamos porque él ha sido también responsable luchó acá ahora que ahora que está que es enemigo de la corrupción ahí ya claro no lo que pasa es que nosotros siempre le vamos a hacer frente a todo acto de corrupción porque no podemos permitir que nuestra región pues esté de guerra la gente dirá ¿por qué me fui a Lima? porque quise descansar quise estar con mi familia quise estar con mis hijas y le conté todo lo que pasé y se quedan sorprendidos que esta es otra realidad lamentable Lima eso bueno tu familia ellos viven están viviendo otra cosa pero hay una hay una una cierta diferencia en la costa se dedican a estudiar se dedican a hacer sus cosas porque la distancia es mejor cada uno oye que trabajar cada uno tiene que ver el costo de vida es mucho más alto en cambio el costo de vida es un poco más cómodo las distancias son cercanas entonces les conté todo y me dice pues a veces vas a ser cuestionados por los corruptos pero el pueblo en algún momento te lo va a reconocer y te va a agradecer por eso yo dije me siento contento por eso yo pensé que ya no ibas a volver pero estás acá en la medida que entonces seguiremos hablando doctor Carlos mañana pasado mañana porque ya la hora me ha ganado ya es 10 con 14 a ver a ver señor estás viviendo esto es de la publicidad de la empresa radial Radio Santa Beatriz no es publicidad de prensa libre por favor a través del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo invita a las mujeres líderes emprendedoras y público en general al primer foro mujer trabajo y diálogo social Apurímac 2024 espacio de encuentro y reflexión en torno a sus problemáticas perspectivas y oportunidades de las mujeres emprendedoras en el desarrollo económico regional y el diálogo social democrático e inclusivo una mujer emprendedora ve oportunidades donde otros solo ven problemas miércoles 30 de octubre auditorio del gobierno regional de Apurímac a partir de las 8 de la mañana te esperamos Buenas tardes Martita aquí están los quesos para la venta hola don Julio muchas gracias oiga ¿ha oído hablar de estos EIA que están haciendo para la mina? sí pero no sé bien qué significa mire don Julio estuve leyendo y el EIA que significa estudio de impacto ambiental se hace antes de empezar la mina para saber cómo está el suelo el aire el agua el clima y cómo esto podría cambiar con la llegada de la mina uy vecina y cómo sabemos que eso es verdad para eso estamos nosotros don Julio tenemos que involucrarnos y participar asistiendo decimos nuestras preocupaciones y nos responden sí pues tiene razón hay que estar atentos y participar a veces por no saber creemos cosas que no son los estudios de impacto ambiental promueven la participación de los vecinos escuchándolos y tomando en cuenta sus inquietudes para cuidar de mejor forma el medio ambiente de sus comunidades conoce más sobre este y otros temas buscándonos en facebook y en todas nuestras redes sociales minería de todos si nos escuchamos sumamos